Al tanto, vamos a ver qué tal se le juega a Loadcroft, eh. Es un mapa que, si bien es bastante boomero y al principio suele ser bastante apagado, y es por eso por lo que tenemos también borgoños, es un mapa que a veces deja partidas interesantes. Así que vamos a ver qué es lo que nos... qué es lo que nos plantea. Vamos allá. Hay que poner bien las cosas. Tenemos Mr. God con Chyna. La ronda ya no es de 8, la ronda es de 6. Son unos cuartos descafeinados. Y Tato es Españita. Bien, pues esto es lo que tenemos. Tenemos Mr. God de color colorado con los borgoños. Tenemos a Tato con los tártaros. Recuerden que con Tato ganó míticamente la final de la Red Bull en este mapa con Steve Lancer. Aunque en este caso... Habrá que verlo. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Sí, la verdad es que Mariano nos dejó muchos momentos graciosos y memorables. Echamos de menos esa política española que tenía un punto de... Tenía un punto de gracia, un punto de memes. Mr. Dios siempre da mal rollito. Mr. Dios no es un tipo con el que te quieres cruzar a las 2 y media de la noche en un callejón de Hong Kong y que te rete a jugar un Bo 21 en mapas de la Nilia Pormencap. Bueno, pues aquí estamos, tíos. ¿Qué os parece la Civis? A mí me gusta bastante el Tártaro. Si algo no hace bien el Borgoñón es aguantar bien a los Arqueros a Caballo. El Borgoñón contra Arquero a Caballo es como un poquito como un Franco... Bueno, se le da mejor que el Franco en Arquero a Caballo porque... Primero tienes el Paladín mucho más accesible que contra el Arquero a Caballo hace mejor su trabajo que un Cavalier normal. Y luego tienes Brazer. Tienes Brazer. Lo que yo no sé es qué es mejor y eso creo que habrá que discutirlo. Porque estará algo parecido. Supongo que me gusta más el del Borgoñón. ¿Qué os gusta más? ¿La Ligera? ¿Del Franco? ¿O el Usar Burgundian? Porque el Usar Burgundian es que sale muy barato mejorarlo. Vale 300 de oro en vez de 600 y eso se nota. Pero le falta pureza. Y la Ligera del Franco tiene menos vida. Incluso con una Ligera normal. Y no se mejora usar nunca. Entonces creo que me gusta un poquito más, ¿no? ¿Por qué Vito ya tiene tanta gente en comida, amigo? Que Tato está más repartido. Porque Tato ya clicó. Y como ya clicó, pues ya repartió los aldeanos. Y en Cambly Misterio está jugando FastCastle. Y por lo tanto se mantiene la primera edad durante muchísimo rato. Entonces esa es la diferencia. Tato tuvo mucha gente en comida hasta que clicó. En el momento en el que clicó, ya tienes que meter siempre tus 10 a madera. Que esto es lo más básico del Age. Casi todos los Willordens del Age, casi todos, ¿no? Habrá algunos que no. Pero los Willordens más básicos, cuando clicas a feudal, metes 10 en madera. Porque si no, luego no tienes para meter bien los edificios. Bueno, cuando llegas a feudal siempre quieres meter los edificios. Vayas a hacer lo que vayas a hacer. Pero siempre quieres o un establo, o una arquería, o una herrería y un mercado para subir. Lo que sea. Así que básicamente el reparto de los aldeanos depende del orden de construcción que estén utilizando los jugadores. Sí que es cierto que los jugadores de máximo nivel, a veces, por ciertos mapas, por ciertas civis o por ciertas estrategias un poco más extremas, sí que hacen cambios. Pero de manera genérica, esto es muy genérico. Tú subes y metes 10 a madera. Y con 10 en madera, ahora que ha metido el hacha, se queda con 8. Y así no le sobra la madera. Una de las peores cosas es que uno de los errores más comunes que tienen los jugadores de menor nivel es que se te acumula la madera. Incluso aunque sean grandes jugadores, si hay mucha presión o si hay problemas, se te acumula la madera. Y que se te acumule la madera es lo peor que puede pasar. Porque se te acumula la madera es un recurso que has picado y que no estás utilizando. Hasta Tato ya sabe que va a CCD, por supuesto. ¿Por qué cierre tan pronto? Bueno, no está cerrando con prisas, eh. Está cerrando con dos tíos. Un cierre pronto es con 4. Un cierre pronto es con 4. Vamos, ya sabe que va a FC, por supuesto que sí. Lo único que le queda por saber es si va a jugar el tipo con un establo para pegar reliquias y sacarte unos cuantos scouts. O si va a meter lo que está metiendo, que es herrería más mercado. Hay que recordar que en este mapa no hay piedra adentro en esta zona. Las piedras solamente están fuera. Esto quiere decir que tú no puedes llegar aquí directamente para estar en el castillo en la gran mayoría de ocasiones. Porque comprarlo es muy caro. Como licurgo caro. Entonces yo lo que os diría es que el Borgoñón, uno de los gameplays más comunes que tienen en este tipo de mapas. Ya lo vimos con... Los cuales simplemente te puedes cerrar. Que eso hay un montón de mapas así. Ya lo vimos con Nico. Entonces... Básicamente lo que nos trae es eso. Que no va a poder sacar un castillo y empezar a jugar costillar. Y que es uno de los gameplays más potentes que tienen los Borgos. Viendo cómo está haciendo... Mr. John no ha vendido la piedra. No tiene ningún tipo de prisa. Sigue picando por aquí la madera. Yo supongo que lo más común será que mete un monasterio. Que salga. Y quizás... No sé. Y directamente le meta un TC. Es muy probable. La total de un rato todavía en clicar. Por supuesto. Está metiendo ya su arquería. Tanto lo tiene muy fácil. Le tiene que jugar alquero a caballo y punto. Yo no sé si va a jugar costillero... A ver... A la larga igual saco unos cuantos o lo que sea. De hecho ya hemos visto a Mr. John jugando costillero y todo lo demás. De hecho creo que la última vez que jugó contra Tato jugó costillero y lo mató a Tato. Con costillero. Y Tato tenía mamelucos y se fue al carré. Pero... Yo en este mapa... Tarda mucho en empezar a sacar la unidad única porque no tienes piedra en la base. Creo que hay cinco relis, ¿no? Sí, hay cinco relis. Es un mapa completamente normal. De hecho Tato hace bien el haber metido sus par de scouts y tal porque el borgoño le rinde mucho a reliquias y no quieres que el borgoño se lleve las reliquias. Es la ciria a la que más le rinde una reliquia de todo el juego. Es una barbaridad. Es una barbaridad, tíos. Vale, ha salido con el TC. Tiene un par de lancelitos para protegerse. El TC por supuesto a la piedra porque aquí en realidad oro tiene para ir tirando por ahora. Y fijaos que creo que se retrasa porque realmente tú haces este pase y tú directamente subes tu castillito. Castillo que te da seguridad, que puedes sacar la unidad única que está muy bien, etc. No, no. A los Litu no le renta más. Yo creo que no. Yo creo que le renta más al Burgundian, tío. Que sí, que el Litu no es que la rente. Yo creo que el Litu directamente la necesita para jugar y ya está. Pero el hecho de que el Litu la pille y luego para rentabilizarla tiene que hacer 20 cosas. El borgoñón la mete en el monasterio y automáticamente le está rindiendo muchísimo. El Litu luego tiene que tener que para jugar esto. Y contra muchas civis ni siquiera puedo utilizar bien las reliquias porque son civis, yo que sé, Gujara, que te empiezan a jugar full picas o lo que sea y no las rentabilizas tan bien, ¿eh? Y el Azteca menos. El Azteca rinde mucho menos, tíos. El Azteca realmente... Fijaos lo que es el Azteca, que el Azteca es... Tienes que tener tres reliquias para que te considere una más. Y tienes que tener tres reliquias para que te rente como si fueran cuatro bills. Y en cambio cada reliquia del borgoñón son dos billes y medio. Es una barbaridad, ¿eh? No, 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 no. Lo del Azteca es un 30, tío. Creo que es un 33, de hecho. Y las reliquias del... Del Azteca no... Pues sí, está bien. Un Azteca con cuatro reliquias, con cinco reliquias, es una barbaridad lo que produce. Pero no está ni de lejos en el borgoñón. El borgoñón es una barbaridad, tío. Y aparte, es una reliquia que te entra muy pronto, ¿eh? Es una reliquia que te entra... En un momento de la partida en el que además te da un boost importante para seguir boomeando, para meter las mejoras y para todo lo demás. Es muy bueno, ¿eh? No, tío. Cinco reliquias no es como ocho. Cinco reliquias... Para nada. Cinco reliquias del Azteca es como... Menos de siete, tíos. Seis y pico. Tienes que meterte en reliquias para que te cuente una, entonces. No. No, no, no. Está jugando a qué hora acaba yo. Creo que hace bien Tato, ¿eh? Y además, mira, ha metido el tercer TC por aquí. El segundo lo tiene por la derecha. Ha hecho bien. Y aparte, esto se le queda por aquí muy descolgado a Mr. Joe. Tato sabe perfectamente dónde está. Busca por aquí el castillo. Igual podría estar molestándolo. Tato que se mueva ahora. Bien, me gusta. Esta partida, ya sabéis que los stars son bastante lentos y que... Tendrá que venir la acción dentro de poco. No ha visto el castillo. Qué mala suerte, Tati. Sí, lo suyo es que Mr. Joe no te pique las relis. Eso es crítico. Se va a defender con un Scorpion, lo normal y corriente en estos casos. No obstante, es un mapa con mucho oro y el borgoñón con mucho oro es muy peligroso. Tiene muchas opciones. No, yo creo que esta partida no puede alargarse demasiado. Porque yo creo que en un post imperial el tártaro te destroza vivo. Y realmente el tiempo va en contra de Mr. Joe. Realmente va en contra de Mr. Joe. Es un mapa con oro e infinito. Los mapas con oro e infinito no llegan a la lucha de trash. Como no llegan a la lucha de trash, se acaban antes. Porque la capacidad que tienes para reponer a 6 y meter 6 trebus es muy potente. Entonces, como hay infinito oro, aquí normalmente estos mapas... Hay un player que echa loto de los oros y se acabó. No es un mapa que se suele alargar hasta el infinito. Aquí están los costillas rojos. Qué bonitos son, eh. Yo he puesto mis predicciones en Twitter y he puesto que gana GL.tato. Creo que lo veo mejor que Misterio en este torneo. Me ha dado buenas sensaciones en la fase de liga. Entonces, pues vamos a confiar en Tatito. Sí, y además con la misma civio. Lo que pasa es que estaba jugando contra un azteca, si no recuerdo mal. Bueno, esto es lo que pasa con el costiller. Costiller tiene ese daño de... Ese daño, ¿veis que lo está recuperando por aquí? Esto es la carga. O sea, cuando un costiller se le recupere entero, gana 20 de daño. Antiguamente ganaba 25, pero se nerfeó durísimamente. Bueno, pues ha dejado por aquí la reliquia a Tato en este lateral. Tato que tiene una ya en su poder. Esto parece que es... No, este está por aquí. ¿Y el otro? El otro está robando la reliquia. Hace bien. En cuanto a economía, pues bueno. Tenemos la carretilla a favor del misterio. Tenemos las dos de las granjas, que eso también ayuda. Entonces, económicamente es un puntito mejor misterio. Desde luego, lo que pasa es que, claro, si vamos al punto de vista... Estrictamente militar, me gusta mucho más el arquero a caballo. El borgoñón lo suele pasar mal con los arqueros a caballo. Y... Aunque tiene una cosa interesante el... El costiller, que como pega 28 el primer golpe... Esos 28 que te pega... Te deja los CEAs bastante tocados. Y te castiga mucho el hecho de que te toquen. ¿Qué pasa? Que no tiene ganadería todavía, misterio. Y sin ganadería, te corren poco, ¿no? O sí tiene ganadería ya. Dime que sí. ¿Cuánto corren? Tuki. 1'49. Mmm. Tiene ganadería. Pues no me fijé, ¿no? Bueno, este monje ya sabe lo que le va a pasar. Va a morir instantáneamente. Sí, sí, obligatorio. Aparte, el borgoñón tiene una ganadería muy accesible por 75 nada más, ¿eh? No, no tiene bonus contra arqueo a caballo. Pero tiene daño de carga. Y el arqueo a caballo es una unidad muy cara que cuesta mucho reponer. Entonces, si te tocan los costillers, te los dejan muy tocados o te los van rematando. No es como el jinete. El jinete llega y le pega más que el costiller el primer golpe. El primer golpe del costiller te destroza y luego quita menos que un jinete. El monje sobrevivió de milagro. Sí, sí. Movió bien la jugada. Uy, que me suena a esto. Tuki, tu. Tuki, tu. Vengo en un minuto. Aquí hay pocos encuentros, eh, igualmente. Bueno. Pues aquí tocaron las cosas. Esto es lo que tiene que jugar Tato. A mi querida los CEAS. ¿Veis como al chocar los costillers le meten el daño de carga? Además, esos arqueros a caballo de Tato tienen un problemita. Y es el problemita de no tener, eh... Mirad, ¿habéis visto? Pega a Ciar desde arriba el primer golpe. Y lo ha dejado con uno de vida. ¿Por qué? Porque además no tienen la pureza de sangre. Entonces son arqueros a caballo que son muy endeblitos. Bueno, Tato por aquí subiendo su Casti. Le ve perfectamente Mr. God. Avanza con tres costillers completamente insuficiente. Pero claro, habéis visto, eh. Han pegado dos con el daño. Y la primera aldeana ha muerto instantáneamente. A partir de ese momento en el que lo gasta, pues... Pasa lo que pase y empiezan a pegar poco. Tarda... Se recupera relativamente rápido. Eso sí, el daño de carga. Aquí llegan nuevos perfectamente cargados. Llegan novedisísimos. Parece que está más o menos rápido Tato con los Quigol por aquí. Tenta evitar que el contacto... Mirad el contacto contra los CEAS. ¿Habéis visto que se ha muerto un CEAS de dos tortas? Pues esa es la peligrosidad del costillero respecto a... A un arqueo a caballo, respecto a cualquier cosa. Acaba de entrar en la pureza de sangre importante para que no se muera tan rápido Tato. Los costis que los tiene por aquí molestando un montón. Eficiencia de Tato que cae... Parece que en el rango de los 60. Incluso va a caer al rango de los 50 en este momento. Segundo castillo por parte de Mr. God. Salen muy baratitos. Imperios. Bien. Bien hecho, Misterio. Tiene muchas granjas. Tato ha estado entretenido. Que es sacando CEAS, etc. Recordemos que el CEAS vale muy caro. Vale mucho madera. Vale mucho oro. Y no puedes tener una gran economía de granjas. Y es por eso por lo que Misterio tiene 46 granjas. Que te ha cuidado Tato porque esto es peligroso. El costillo tiene otra cosa importante. Y es que... Aunque es muy bonito. No gana armadura extra cuando le entra el élite. Cuando le entra el élite. Más Tato ha tenido que estar migriando todo esto. Tiene por supuesto ese daño extra de colina por el tema de ser tártaro. Muy positivo para él. Y baja algunos números. Va a jugar full costis, eh. Ojito. Que nos va a repetir la costilleada del último día. La ganó. La ganó Misterio la última vez que a golpe de puro costillero. Tiene uno solamente en piedra. Parece que no busca el tercer castillo. Tiene solo uno en piedra. Qué curioso. El escorpión se quedó en base. Igual aquí aportaría un poquito quizás. Ojito. Porque Tato se muere de una manera muy rápida. Se le murió por aquí el scout. Vio perfectamente que le iba a estar subiendo el centro urbano. El centro urbano que está al 33. Puede tener buena jugada por aquí. Tato que llega con el estepario. Vamos a ver si le da tiempo a llegar. Está ahora mismo al 60. Yo creo que lo cancela, ¿no? Yo creo que lo puede cancelar. Hay muy pocos aldeanos. Llevan por aquí los CEAS. Empiezan a morirse los Bills. Se queda el 84. 86. 88. Saca un jinete por si acaso. Y lo termina cancelando el señor Tato. Al 90. Bueno, está bastante claro que lo iban a cancelar. Así que acaba de conseguir un pequeño... Pequeña victoria. Yo acabo de dejarse al rival. Sin este acceso. Sin esta piedra. Sin este oro. Le recortas un poquito la eco. Y eso siempre es positivo. Imperial también por parte de Tato. Aquí hay una pelea de Trebus que Tato debería de perder. Mr. God Imperial. Le entiendo que el más 4 será lo primero. Entre el más 4. También la leva. Trebus frontal. Bueno. Le deja por aquí el estepe controlando. Y los costilleres de Mr. God que acaban de entrar. Y de ingresar a la base de Tato. Que van a rascar por aquí algún aldeano suelto. Buenas puertas de piedra para el de Madrid. Aquí un par de aldeanos que se mueren simplemente. En cuanto a 3 más 4 esto va a tanquear un montonazo. Y hasta que Tato no el meta Breuter. No mete la química. Etcétera. No va a estar en el punto donde él quiere. Primer Trebus ya acá. Este castillo realmente no es que lo esté utilizando para sacar tropas ni nada. Siempre ve tu castillo que protege una buena cantidad de economía. Diversifique hacia arriba también la posición Tato. Abriendo su posición. A otro flanco. Lo normal es que el de abajo lo perdiera. Meterá a C.A. pesado. Hombre tiene economía para hacerlo. No va a ser su primer click. Antes tiene que entrar Breuter. Antes tiene que entrar Chemistry. Supongo. Pero bueno. Sí. Yo supongo que va a buscar C.A. pesado. Es que realmente. Mete C.A. pesado porque el de Val no tiene Gary. Si el de Val tuviera muchos Gary. Buscaría antes el Usar. El Usar Tatar es muy bueno. Además tiene un castillo aquí arriba para meter armadura de seda. Entonces le da un poco igual que caiga a este. Siempre y cuando no pierda 38 aldeanos aquí. Que sería una debacle por supuesto. Ojito porque viene por aquí Mr. Joe a cortarle la retirada a Tato. Tato que tiene los C.A. completamente fuera de posición. Ojito porque el Trevo avanza. Los costillers que empiezan a pegar. Este era el TC de Imperial. Ostias. Me sorprende. Se ha pesado directo. Anda. Primer click se ha pesado. Me sorprende. No ha metido Breuter. Ha preferido directamente se ha pesado. Bueno. Realmente se ha pesado no da alcance. Solamente te da... Pero ¿qué hace Mr. Joe tío? ¿Por qué tira los Trevus a la basura? ¿Qué hace Mr. Joe? ¿Qué está haciendo con esto? No entiendo nada. ¿Qué carajo hace con los Trevs tío? Acaba de tirar dos Trevus contra un TC. Es completamente ridículo. Es completamente ridículo. Bueno. Los C.A. por aquí de Tato que entra ahora su Breiser y tal. Ya se mejoraron por acá. Entrando el castillo defensivo para Misterio. Tato palmando por aquí buena cantidad de aldeanos. Se queda con 107. El K.D. de 30 aldeanos muertos. Es muy duro. Ha cortado bien la retirada por aquí Mr. Joe. Y aquí va a perder otros 15. Bueno. Yo siempre digo que no se puede perder la partida con 50 Ceas. Pero la economía de Tato está sufriendo un golpe durísimo. Objecó a Tato con esta zona. Pero no consiguió el daño. Subió el castillo defensivo de Mr. Joe. Y ha bajado muy, muy mucho. 50 aldeanos muertos. Es algo muy negativo. Y aunque así tiene 40 y tantos arqueros a caballo. Que deberían de rendir muy bien. No han entrado costillers de élite de todas maneras. Ah, sí, sí, sí que han entrado. Menos mal. Bueno. Costillers de élite va muy bueno. Ahora tiene los Ceas. Que son el mejor ejército de la partida. Y tiene que rebumear esos 50 aldeanos que ha palmado. A este te gusta roto. Creo que no hace falta ni mirarlo. Exponiendo la parte superior. Expandiendo. Tiene para otro castillo Mr. God. Peligraría mucho la posición de Tato. Si pierde la posición arriba. Porque es únicamente donde puede sacar el oro. Cambia de flanco Mr. Joe. Tato, como no tiene por aquí castillo. No puede ni siquiera pelear esto. Tiene 11 en piedra ahora. Y quizás deba de plantar un castillo por estas zonas. Y intentar retomar partes inferiores. Parte de la derecha. Bueno, por aquí misterio que no fue capaz de ver esto de Tato. Con lo cual son buenas noticias para el español. Ahora sí que le acaban de pillar. Está intentando usar rápido con los Quick World. Pero le terminó pisando el chino. Y le devuelven la cancelada de TC parece. Se la están devolviendo. Los aldeanos que terminan muertos. Choca directamente con todo uno de los centros cubanos. Ver el castillo que hay por acá. Y el centro cubano de Tato que se cae. Vamos a ver. La pelota de arquero a caballo sigue siendo muy potente. 51 CEAS. No se puede perder con 51 CEAS. Y encima son tártaros. Que tienen un daño extra desde la colina impecable. Están teniendo grúa y gremios. Grúa, qué curioso. Y aún así están haciendo su daño. Acaban de bajar los números de arquero a caballo. Es más barato el costiller que el CEAS. Hay que recordar que solamente vale 55-55. Y los está creando desde un triple castillo. Con lo cual el ritmo de creación es bastante bueno. Con leva también. Podéis comprobar. Cada castillo rinde como dos establos. Más o menos. Y tiene como si tuviera seis. Así que bueno. Sigue rebumeando Tato. Tiene tres TC's. Perder los TC's le ha molestado principalmente porque va corto de builds. Si tuviera la economía normal Tato. Si no hubiera perdido 61 builds ya. Si Tato no hubiera perdido 61 builds. Ya estaría spameando Usar. Y claro. Los costillers chocarían contra los Usares. Y no tocarían a los saqueros a caballos. Reservado. Misterio hace bien. Hace bien reservar. Y no palmar. Un castillo aquí sería demoledor. Están tirando Timuridas. Espero que no haya con el meme de tirar. Dame el explosivo. Pero Timuridas para tener Trebus con rango infinito. Te puedes rendir. Lo puedes poner en el Trebus prácticamente aquí y disparar. No es barato Timuridas de todas maneras. Le sobra un poquito los recursos. Aquí los costillers. Mientras tenga el oro. Mientras tenga oro aquí. Aquí atrás. Este castillo es demoledor. Por cierto. De misterio es durísimo. Aprovecha los últimos gotitas. Las últimas pepitas de oro. Para llevárselo. Y está sacando cameo llameante. Bueno. Me parece a mí que... Ahí va, ¿eh? Tiene un buen bonus. Anticaballería. Pero no deja de ser bastante meme. Al fin y al cabo es una unidad de un solo uso. Al fin y al cabo no deja de ser una unidad de un solo uso. Y da Mitterio que va a cambiar. Está metiendo... ¿Le va a revolucionar? No me jodas, Mitterio. Ni se te ocurra revolucionar. Bueno. Tiene 34 ceas. Revolucionar contra un tipo que tiene 34 arqueros a caballo. Bueno. Si tienes 50 costillers puedes revolucionar y matarle. ¿Le va a revolucionar? Porque meter a lavanderos ahora mismo a mí no me... Entiendo que estas mejoras son las Rebo, ¿eh? Entiendo que estas mejoras son las Rebo. Bueno. Yo he ingresado también a la base. Tiene que estar apagando fuegos. Hablando de fuegos explotan por aquí. Como podéis comprobar hacen cosquilla. Poco más. Y GG. Bueno. Partida... Muy, muy marcada por las acciones de este lateral. Tato decidió tirarse aquí. Canceló un TC. Pero se quedó aquí con los arqueros a caballo. Mientras Mr. Yore limpió todo esto. Palmó 50 aldeanos. Y a partir de ahí pues palmó la partida. Claro que sí. Complicada esa posición, ¿eh? Complicada esa posición porque... El tío rival te sacó muchas granjas. Tú le robaste las relis. Eso sí. Ojo que se quita la camiseta, Tato, ¿eh? Ahora vamos a ver su verdadero poder. Igual que era, ¿eh? Que se quitó la sudadera y se puso... Como tenía que estar, ¿no? Así que, bueno. Le granjeó mucho el Burgundian y pasó lo que pasó. Pagamos las apuestas. Ganó Misterio. Y haremos una nueva, ¿no? Bueno, Game 2. Muchas gracias al Kun, que es un puto máquina, por hacer las apuestas. A ver, la sudadera. A ver si era sin sudadera. Tenemos un buen... Desempeño. Sí, no, no. El Flaming Camel... Es el Flaming Meme. Lo puedes ver contra grupos gordos de arquero, de elefante arquero. O alguna barbaridad de esas. Pero vamos. Normalmente estás muerto con el tártaro si llegas a ese punto. ¿Qué hay en la lata de misterio? No sé, tío. ¿Qué hay en la lata de misterio? Ah, es un Red Bull sabor no sé qué. Moca café. Cierto. El otro día se hizo un análisis... Se hizo un CSI total. Oye, entén los anuncios ahora, ¿eh? Para no... Que no nos toquen en medio de las partidas, tíos. Si no os acordáis vosotros de los anuncios, yo no me acuerdo, ¿eh? Os tenéis que acordar lo que no sois suscriptores y no queréis comeros los anuncios. Estoy depresivo. No puedo subir de mil de helo ni a patadas. Y eso es que hago, Willord de Steel Lancer, Mongol, 14 minutos. Tu problema es hacer Willord de Steel Lancer, Mongol, 14 minutos. Que eso es un puto meme. Ese es tu problema. Cuando jugando Scout de 21 pop del Bulllord desde Bubly, vas mejor porque es más fácil. Déjate de fumadas. Déjate de tonterías. Y juega a los Bulllord más fáciles posibles. Deja a Morley Games. Que es muy gracioso y muchos memes, pero eso para ti no es. Exacto. Yo no practico un Bulllord desde Bubly y soy mi 500. Soy mi 200. Te lo recomendé yo. Ah, ya. Pero yo no te lo recomendé para que subieras el helo. Yo te lo recomendé para que... Para que te lo pasaras bien. Así es de duro. Gemero en arena. Pues pinta, ¿eh? No es la primera vez que Tato gana una de estas con Gemero en arena. Mató al Borgoñón. Con elefante balista. O sea, ¿quién jugó? Contra Vinchester, creo, ¿no? El primer día. 19 popes con magiares. Maravilloso. Con francos, con magiar. Estos son los más básicos. Hombre de armas con cualquier cibi. Mira, habla con Titov y le pides un Bob 21. Que también está en el O-Mil sufriendo desde hace una década. El map pool no te gusta, Fekonen. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gustan los mapas híbridos. A mí me flipa, tío. Creo que es de lo mejor. Me gusta bastante. Me gusta más el map pool de este que, por ejemplo, el de la TTL. Me gusta más... Sí, está muy bien, tíos. Me parece un buen map pool. Sí, sí, bueno. Digo que le ganó... Era que ganó al Borgoñón con los elefantes balistas. El Ufnice ya no es lo que era, ¿eh? El Ufnice tarda ahora un siglo en llegar a donde tiene que llegar. Así es. No podía haber seleccionado los poles. Hombre, los poles son siempre un placer. Lo que yo no sé es en el draft si tenía poles o no, porque se me ha olvidado. Pero a mí me gusta bastante el map pool. Está chulo. Se le nipeó poles, hombre, normal, tío. Si no vas a nipear poles, no sé qué carajo vas a nipear en esta vida. Es que hay que nipear poles. Hay que nipear poles. Es obligatorio. Tengo aquí el draft, ¿eh? De todas maneras. Por si... Hiciera falta... Yo me lo voy a poner como una serie de Vos 7. Y va a durar un rato. Creo que merece la pena, tíos. Voy a poner el draft, ¿eh? Me estoy montando... Aprovechando el inicio de arena, que no pasa absolutamente nada. Y nos podemos rascar la barriga. Voy a montar el draft. Para que lo podamos ver en medio de las partidas y eso. Y además, podemos ver el draft sin... ¿Cómo se llama? Sin hipopótamos. Que eso es un descanso a la mente. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Muchísimo mejor. Mirad. Pues... Pues, pues, pues. Ya está montado, tíos. Para que lo veáis. Ya está montadito el draft. Y de Zivis... Han ganado de Burgundians. Y han palmado los tarteros. Pues sí, tenía para jugar arena, lituano, indoctano, magiar, maya... Ah, no. Está al revés, copón. Ok. Está más al revés. Perdón. Tenía Tato, como opciones, gemer, dravidico, vikingo, chino, franco, malardo y britón. Es que si los poles... ¡Ah! Y esto que hay aquí detrás mío, que es un qué. Ah, el outcrop, que ya se ha jugado. Bueno. Los polacos lo juegan mañana solo en este mapa. Hombre, en este mapa rinden mucho, pero también los hemos visto... Igual te rinde un encloset con poles también, ¿no? Pero aquí es donde más te va a rendir. ¿Dónde juegas ingleses? En Golden Swamp. Puedes jugar ingleses perfectamente. Pero Golden Swamp es un mapa de puta madre para jugar... Para jugar inglés. Está estupendo. Porque hay un montón de búfalos de agua y los pillan más rápido. Suben más rápido, meten los 3D más baratos y no tienes mal agua. Y aparte los ballesteros te rinden bien en ese tipo de mapas. El Draft Nito, conforme veas ahí, te irás enterando. Pero básicamente se ponen como si fueran las cartas. Se ponen todas las cartas sobre la mesa. Y primero se hacen unos descartes, que son los Vans, y las tiras fuera. Civis que no se van a poder utilizar por parte de ninguno de los dos jugadores. Y luego a partir de ahí se reparten. Tú eliges una, yo elijo otra. Tú eliges una, yo elijo otra. Y las vamos cogiendo las cartitas que hay. Y cuando ya tenemos cada uno en nuestra mano de cartas, pues está el Snipe. Que tú coges una de las del rival y la quitas. Me encantaría que hubiera una opción de robar una Civis al rival. Que tú pudieras coger del Draft del rival y decir, una me la quedo, Tuki. Y luego el rival te hiciera, pues una te la quito. Sería guapo, tío. Hablaré con los del Draft y le digo, oye, quiero un Draft que haga eso. Los españoles principalmente en Nómada y tal. En los cuales vimos españoles cuando Daud, que ganó con españoles, por cierto. Hombre, claro, el inglés palma, con nueve builds palma parte del bonus. Claro, porque las ovejas te van a rendir menos. No, pero han entrado ahora los anuncios. No me jodas, no han entrado ahora, perris. No, no. Tranquilín. He tirado los anuncios a principios de la partida para que no molestaran. No, coño, pero mueve la cabeza. Entiendo que porque mira arriba, mira abajo. No porque esté con música. Supongo, vamos. Sí, sí, sí. Yo los he puesto al inicio, eh. Sí, sí. Al principio de la partida. Vamos, que aquí podríamos meter otro anuncio porque... Para verle la cara de concentrado a los players. Y a Mister Yo metiendo tres TC's. Y a Tato metiendo tres TC's. No hay prisa por la reliquia porque están todas muy lejos. Ha tocado uno en el quinto pino. Claro, mira el contador de recursos. Lo tiene arriba Tato. Yo, hombre, entiendo que alguien como Tato, que ha jugado tantísimo, no lo cambie. Pero yo lo tengo abajo. Y entonces no tengo que mover tanto los ojos. Pero sí, si él tiene arriba el contador de recursos, lo ve instintivamente. Como cuando tú estás conduciendo y miras el cuenta kilómetro. Y juega con música, dice él. Sí, sí. Que se pone música para estimularse. Los que son genios en algo tienen muchas manías. Entonces pues Tato tiene esa manía de jugar con música. Se pone el Fari. No sé qué coño se pondrá, sinceramente. Claro, también puede ser un inútil y tener muchas manías, efectivamente. Se pone electrónica como en la gente que va al gimnasio a tope, ¿no? Qué tranquilidad, ¿eh? Poner aquí tu granjita gemeres. Qué placer. Qué bonito, ¿eh? Parece el StarCraft como sube la comida. Podemos ver, ¿eh? Los recursos. De los quemeros. Pues mira, ahí están. Ambos dos. Van más o menos iguales, ¿eh? Un tito por delante Tato, pero similar. Los bonus económicos de Mr. God, el bonus económico es este. Fervor. Fervor. Este es el bonus económico. Fervor. Esto afecta a los builds. Es decir, los builds del Bohemio corren un montón. Y cuando entre carretilla corren todavía más. Pero es un bonus económico mucho peor que el del Gemer. La diferencia de Aldex. Ha subido ante Stato. Y ha metido los TCs ante Stato. Sí, yo entiendo que lo de las teclas y tal. Es como Viper. El propio Viper dice que sus teclas son malas porque sus teclas son una mezcla de las teclas de su padre que fue quien le enseñó a jugar y no sé qué y no sé cuánto, pues. Viper a su edad y después de jugar a estos mil años te cuesta mucho cambiarte una tecla. Aparte, con el ritmo que hay ahora mismo entre torneos y torneos, ¿cuándo tiene Tato un mes y medio para acostumbrarse a teclas nuevas, tíos? Y aún así, como los niveles de concentración son tan altos, cambiarte una tecla a lo mejor tardas mes y pico y de vez en cuando a lo mejor tu cerebro pega un chispazo y clicas otra vez en la tecla vieja. Fervor, hombre. El bohemio, fervor afecta a los villos y santidad también. Cuando entra santidad el aldeano bohemio tiene más vida. Taller in the face. Bueno. No sé qué es lo que nos va a aportar con el taller in the face, pero vamos, el castillo viene in the face también. No quieres al fin y al cabo jugar contra el bohemio con los bombarcanos, guvnici, alabardero y tal. No quieres, no quieres. Eso es una mierda, tío. Eso es súper jodido. Claro. Entonces, pues sí, optimizarlo todo está bien, pero también tiene un coste. Y además adaptarte a cosas nuevas cuesta. Sobre todo cuando tienes unos hábitos tan establecidos como pueden tener estos players. A Kapoge mismo le pasa. A Kapoge con el estar de 9000 le cuesta mucho más adaptarse. Él lleva jugando 20 años a esto y 20 años de torneos y todo lo demás. Entonces, los hábitos que has hecho y los tiempos que están dentro de tu cerebro se notan. Sí, yo de hotkeys no entiendo. Entonces, yo siempre me remito a lo que diga Tato, porque yo en el sentido de la hotkeys, como no entiendo, no tengo criterio. La gente que me pregunta de hotkeys, digo, pues ir a mirar de Tato. Porque además tampoco he encontrado ningún sitio donde diga, estas son las mejores ni nada. También va un poco a tu gusto. Bueno, pues aquí viene doble taller. Uy, con 95.000. Ha boomeado mucho y se viene imperios, ¿eh? Entonces, castillo en el centro. Doble taller. Un TC por ahí abajo. Suelto también. Presión al rival. Esto tiene uno más de rango, porque es que Mer. 80 TC de Tato. Sí, 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 sí. A ver qué es lo que propone. Está a punto de clicar imperial, ¿eh? Ya ha cliqué de imperial el bohemio. Lo que no entiendo es el doble taller, tíos. ¿Qué busca con el doble taller? ¿Qué busca con el doble taller, amigos? Imperial también por parte de Tato. Van apretaditos los dos, ¿eh? Le saca... Una ventaja de... Un minuto, ¿no? Misterio por delante. También hay por aquí sus picas. Y el doble taller, tíos. ¿Qué busca el doble taller? Bueno, por ahora le ha forzado a meter una catapulta defensiva, que vale. Ve el... Super... Porque es gigante, ¿eh? El castillo del bohemio precioso y gigante. Escapó por aquí arriba. Tato no vio esto. Elefante balista. Un elefante balista. ¿Va a cortar? ¿Y spamear Usar y entrar ahí adentro? No sé, ¿eh? Igual le pillas con la guardia baja al rival porque tenga pocos lanceros. A ver qué es lo que propone. Se tira Tato por aquí contra el monje. Areda está todo muy estudiado. Entonces, la estrategia que tenga Tato propuesta va a estar muy, muy estudiado. Vale, jinete. Unos jinete, unos arqueros, unos elefantes balista. Pinta de que corta, ¿eh? Pinta de que corta. Tiene la suerte por aquí, por ejemplo. Aquí es muy ancho esto. No es tan fácil cortar. Aquí tiene también el de Anito Tato, que al final se lo terminan viendo. Castillo arriba de misterio. Que va a durar este centro humano de Tati. Dos elefantes balísticos. Cortan árboles, recordemos. Y está metiendo arqueros. Recordemos que el gemer tiene una arbaleta bastante adecuada. Le falta solamente la dactilera. Es una arbaleta que te rinde para limpiar y matar esas picas. Y obligar al bohemio a empezar a meter su propio garris normalmente. A ver. Rapidio y acabo, el bohemio lo tiene muy claro. El bohemio te dice, oye, yo voy a jugar al lavardero y bombarcano. Bueno, tú ya propones lo que quieras. Yo soy bohemio. Lo tengo claro. Quiero buscar al ufnice y punto. Arbaleta directamente por parte de Tato. Y arbaleta y detrás elefantes con balista. Bueno, no están malas las arbalestas. Matas bien los garris y tal. Elefante con balista detrás. Pues, pues, pues. Para dar un poco de empaque. La balística. Todo perfecto. Y este se queda anulado. Aquí tiene un castillo protegiéndose oro. Bien. Tiene otro castillo por aquí abajo. Hay de jinetes. Un par de ellos solamente para la utilidad de romper esta catapulta. Perfecto. También para lo mejor si eres capaz de arrascar algún cañón, pues mucho mejor. Y elefante balista. Hubo por aquí un tipo en el chat que dijo. El ufnice destroza al elefante balista. Pues vamos a ver. Porque entonces juega Tato con el tiempo en su contra. Ufnice vale muy caro. Todavía le queda un montón de rato para acumular. Está cortando. Está cortando Tati. Está creando por aquí el pasillito. Mientras tanto esta aldeana era consciente. Era inocente. No sabía lo que se acercaba. Y venía por aquí abajo el malvado elefante con balista. Que se acerca peligrosísimamente. Bueno, la barda es por un sitio y por el otro. Ni peor por aquí un cañón Tato. ¿Qué están haciendo los suyos, eh? ¡Míster God! Te van a hacer el Waker. Cuida, Bing. Dobla herrería. Nuevo meta. Las bardas por aquí. Pero este tipo, ¿qué es lo que nos plantea? Bueno, pues va a cortar, eh. Tiene que reaccionar rápido el Mr. Joe con un castillo aquí, supongo. Tiene que reaccionar rápido con un castillo. Entra los elefantes con balista. Recordemos que le subieron el daño de 8 a 10 y ahora pinchan más, eh. Están los builds por aquí tan tranquilitos. Tienen 55 de vida, eh. Son builds bastante duros. Los builds del Bohemian. Veamos el castillo, la parte externa directamente a la parte de Misterio. Que no entra un castillo defensivo en este caso. Lado un poco igual de todo. Va sacando unos garris que matan esto por aquí. Entra por la parte trasera algunos alabarderos. Y estos están parando aquí parte de la economía buena. Fijaos que el parón de la eco, que estaba al 70 y tantos, va a bajar muy rápido. Son muchos builds parados ahora mismo. Tenemos 36 builds completamente parados. Dispara el cañón, pero que todavía no es un nif. Es un cañón normal y corriente. Recordemos que el elefante balista no es un arquero. Por tanto, no recibe nada de daño de los garris. El bombarcano por ahí que dispara. Bueno, dañando esas alabalestas que son importantes para que las alabardas hagan su trabajo. No obstante, está parando mucho la economía del rival. Elefante balista de élite. Por aquí delante sube otro castillito. El número de cañones es de 2 solamente. Y ya cerró la hemorragia. El huequito que la vieron por aquí. Tato tiene las alabalestas aquí mal puestas. Y el castillo se las está fusilando. Pero bueno, también ha perdido por aquí alguna ligerita suelta. Busca ingenieros de asedio. Tiene ya 13 elefantes con balista. Este es el ejército de Tato. Este es el ejército de Tato. Intenta matar por aquí el cañón. Uy, las alabardas. ¿Cómo se comen las alabardas a estos bichos? Es que locura. Actuvo con vida el cañón. Buenas noticias para el bohemio. Y entra doble balista. Para que dispare dos flechas, la segunda hace la mitad del daño que la primera. Entonces es súper importante para que el DPS de estos bichos aumente. Pincha 11. Tampoco que tenga un daño demencial. Pero como daña varias unidades y en sí mismo tiene mucha vida. Pues son una buena unidad para jugar en un postimperial alargado. Tampoco tienes muchas power units siendo Kemmer. Yo no sé qué más rápido. Si un aldeano bereber completo o un aldeano bohemio con fervor. No lo sé. Pero que los aldeanos corren un 11. Corren un montón, tíos. Bueno, avanza poco a poco. Precioso game de... Muy bonito, aún así. Cómo se ha planteado este... Este arena, ¿eh? Está chulo. Bueno, aquí están haciendo todo el daño que pueden. Disparando al TC. Y lo rompen. ¿Cuál tienen con antibuilding, no? Tienen un... 4 y 5 perdiendo el tipo de... De building y un 4 de stone defense. Bueno, pues... Tumba los edificios relativamente bien. Asuntos que misterio... Que army nos propone. Están tratando Wabenbur. Bueno, Wabenbur me gusta. Bueno, fuego, ¿no? Con Wabenbur. ¿Qué pasa? Te da la vuelta. Uy, viene aquí a apagar el fuego. Aparte, como te cortan la madera. Te abren el hueco muy rápido. Bueno, y disparando contra los trebus de Tato. Rompe uno. Recordemos que hace falta 3 pelotas para romper uno. ¡Oh, Dios mío! Estaban todos juntos. ¡Dios! Bueno, pues ya por aquí... No puede avanzar. Salve el castillo. Se mueve muy rápido. Rompe por aquí. Guarece. Y recordemos que Tato va a tener mucha movilidad con el spam de Usar, ¿eh? Es un Gemmer con 60 granjas. Que eso es algo brutal. Ojito, no he podido todavía meter un Nice, ¿eh? Porque ahora es más carito. Ahora es más caro. Va a abrir aquí, ¿eh? Lo va a volver... Va a volver loco Tato al rival. Lo va a volver completamente loco porque puede abrirle las veces que quiera. Estos pillos son súper molestos. Y el número de cañones que hay, que sí. Que está muy bien. Que son cañones. Además, están dando Usnice y todo. ¡Qué maravilloso! Pero... Pero no pueden estar en todas partes. Y son solamente 6. Entonces no es tan cómoda la situación del castillo defensivo que yo pensé que... En vez de ponerlo aquí antes, lo iba a poner directamente en base. Cosa que no ha ocurrido. Palma por aquí un Trebo Mr. God. Le ingresan por detrás los elefantos. Este castillo que ya subió y le da una buena cobertura. Y tiene que empezar a disparar. Bueno, estos arbalestas desaparecen. Aquí están los elefantes de Tato molestando. La parte frontal. No hay asedio por parte de ninguno. Uy, tiene muchos ya, ¿eh? Empieza a ponerse peligrosa la situación. Cuando ya acumulas una pelota demasiado grande de esto, es casi imposible quitarlas. Están dando ingenieros de asedio importantes. Ingenieros de asedio súper importantes. Están disparando los cañones por aquí. Le quedan todavía 46 segundos para que entre un dice que no entra jamás. Los Garry no les hacen absolutamente nada. Tienen que ser pinchados por los alabarderos para que reciban realmente algo de daño. Bueno, los cañones sí que más o menos los van bajando, pero una velocidad lentísima, ¿eh? Son demasiado grandes y demasiado gordos. Bueno, están metiendo iluminación y podríamos ver reformas usitas. Creo que no he visto reformas usitas de manera realmente útil en mi vida, pero parece que... Vale muy caro y Tato tiene control total de mapas. ¿Se puede morir Mr. Joe? Yo creo que Mr. Joe... No desaparece. Se va a morir, se va a morir. Van a entrar los usas y se va a perder los cañones y se va a morir Mr. Joe, ¿eh? La tiene... La tiene Tati. La tiene con esos 200. Dispara con los unices, pero no consigue además los toques. Ahí está haciendo perfectamente su trabajo ese grupo de usas, limpiando todos estos cañones que además valen caros. No, valen lo siguiente. No hay tampoco mucha gente en oro por parte del jugador chino. Y la posición cada segundo que pasa... Cada segundo que pasa me gusta más la posición de Tato. Cada segundo que pasa está entrando Mr. Joe en una posición de derrota. De nuevo, Kemmer Masterpiece por parte del señor Tato. La ha hecho dos veces ya, la del elefante balista. El elefante balista empieza a dejar de ser meme por minutos. Cada segundo que pasa es menos meme. La tiene, ¿eh? La tiene totalmente. Tiene 23 elefantes con balistas. Es que hacen un daño demencial. Los alabarderos, los pobres no llegan vivos, ¿eh? Ahí están. Haciendo lo suyo. GG, nice joke. El auténtico GG LOL. No, hay demasiado ya. Esto ya no... De aquí no sale misterio, pero... Solamente puede salir con los pies por delante. ¿Has perdido Tato algún hipo agregado? arena 45th clearing? Pues, ahora mismo si te digo la verdad, no... No lo sé. Bueno, Mr. Yo ya hasta se ríe, ¿no? De hecho, es el auténtico GG Nice Joke. También es cierto que en una arena normal como que el bohemio... Hombre, es que esto es el bohemio nerfeado, ¿eh? Es que el upnice ya no es lo que era. Entre el precio y que le han quitado daño de área, pero sobre todo el precio... Uf. Te ejerce la presión y no eres capaz de hacer ese click. Un click que es súper necesario para seguir jugando. Tienes que remar un montón. Sí, la arena normal es mucho más túnel. Aquí la movilidad rinde. Rinde un montonazo. Y por eso se ven mal los kemer. El polaco está todavía más fuerte aquí. Vamos. A ver. Esto es Tato. Mapas. Hippo Arena. Cuatro ganados, cero perdidos. Y el otro que preguntabais, y Fortifit solamente ha jugado uno. No ha perdido ningún Hippo Arena y no ha perdido ningún Fortifit click. Los ha ganado todos. Los ha ganado todos. Los Fortifit y los Hippo Arena los ha ganado todos, Tato. Tiene un winrate de 100. ¿Qué puede jugar Tato en Moraz? Por jugar puede jugar Dravídico, ¿no? A ver. Es que no he tachado estas. No me esté draft. Han palmado los Bohemians. Han ganado los Kemmer. ¿Qué tiene Tato para Moraz? Espero que no juegue vikingo en Moraz, por Dios. Eso es lo único que espero que no juegue vikingo. ¿Puede jugar Dravídico? Yo supongo que jugará Dravídico. Puede jugar Francos, pero Francos yo creo que es para el Rocky Forest. El Franco yo creo que es para el Rocky y para el Forest. Ya ha empezado, por cierto. Catorce. Catorce. Vámonos. Moraz, 1 a 1. Y esto no es ronda 8, ¿eh? Nadie se ha dado cuenta de eso. Qué fuerte. Que nadie se haya dado cuenta de que no es la ronda de 8, sino que es la ronda de 6. Bueno. Magiares contra Dravídicos. Bueno. Era lógico que iba a piquear Dravídicos. No tenía tampoco otra civis. Me gusta mucho más el Magiares. Si no muere Mr. Joe muy pronto en la partida, el Dravídico no tiene absolutamente ninguna posibilidad contra el Magiares. El Magiares aquí es una civis súper top. Anuncios y apuestas que las hagan los mods. Arrola mods. Los anuncios ya están metidos. Y las apuestas que las hagan los mods. O muere pronto. O muere pronto Misterio o muere Tato, ¿eh? Se va a ver en la misma que se vio ayer Nikov. Con una civis con movilidad cero contra una de las civis más móviles del juego, que es el Magiares. Y aparte ya vimos lo bien que juega Mr. Joe. Pues ya lo sabemos todos y... No te la va a perdonar, ¿eh? El Dravídico tiene algunos puntitos. Los build... Estos cargan un poco más. El hombre de armas está muy bien porque lo mejora en mitad de precio. Los de los 200 de madera que te dan para meter una arquería y ser súper agresivo. Tiene que ser súper agresivo, Tato. Tiene que ser asquerosamente agresivo. Se la juega. Se la juega. ¿Quién no le meterá a hombre de armas? Supongo, vamos. Si no está... Sí, va a jugar hombre de armas. Supongo, ¿eh? Está construyéndolo con dos. Los tiene que sacar. Va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Arroba mods. Yo... Lo siento, amigos, pero hay que hacer... Los mods están en huelga, no aparecen. Además, están todos calladísimos, ¿eh? Están todos ahí callados como auténticos... Están todos de... Escondidos. Gano Tato, por cierto, el game 2, ¿eh? Ya he pagado las anteriores, eso sí, ¿eh? Voy a tener que abrir yo. Bueno, como no está pasando nada, podría hacerlo. ¡Que sois 1.200 en los mods! ¡Qué entuza! Venga, doy un minuto de apuestas. ¿Sabes lo que es un minuto de apuestas? Pues un minuto tenéis. Demasiado, porque ya están en feudal. Con eso os digo todo. Bueno, pues aquí está Tato. Por supuesto, hombre de armas. No esperábamos menos. Pestablo. Mr. God que le ve. Mr. God ya en feudos. Mr. God ya con la forja. ¡Uy, qué buena, eh! Le pinchó una y se volvió. Perfecto. Sin errores, Misterio. Bueno, cerrando por aquí. El huequito. Hizo ayer lo mismo, ¿eh? Hizo ayer exactamente lo mismo con Tonikov. Tenemos ya el establo de Misterio de Dios. Arriba. Este intercambio jamás le puede salir bien. ¡Ah! Recibió daño antes, Misterio. Bueno, perfecto. Esa es muy buena para Tato. Esa es muy buena. Lo que pasa es que ahora va a salir este scout y debería matarle de vuelta con el primer golpe. Pelear con los hombres de armas... Que le apliquen la que le tengan que aplicar. Pelear aquí es súper complejo ahora mismo, ¿eh? Para Misterio está en una posición realmente difícil. Sacó por aquí el lancerito. Intercambio. Bueno, estos son los experimentos con Gaseosa que los hemos visto en otros mapas. Meter su play rápido. Le vale meter de precio, ¿vale? Y va a spamear hombre de armas. Lo tiene que hacer. Está completamente... No tiene nada que perder. Si no es capaz de matar al rival en feudal y hacerle muchísimo daño, va a perder la partida y él lo sabe. Entonces tiene que hacer lo que sea. Va a spamear grandes cantidades de hombre de armas. Que en muchas ocasiones sale bien. Y esto acaba de parecerse bastante al clásico mapita. Conocido como Fish and Fish. Buen pinchazo por acá. Esto empieza a parecerse un Fish and Fish, ¿eh? Doble cuartel. Full hombre de armas con supplies. Es una fumada, pero... Pero hay que hacer algo para que no sobrevivas. Si el magiar sobrevive, estás muerto. No puedes ganarle luego si la partida se alarga. Entonces tienes que hacer una jugada lo más agresiva posible. Se lo hemos visto jugar bien a Daud estas cosas, ¿eh? Esto es marca del gamer y del legión. Porque... Sí, sí, sí. Así es. Así que, güey. Primera armadura también. Claro, todos los juguetes. El asunto es que no me gusta nada. Mirad que torre le está clavando por aquí trocitos de piedra. Es que lo sabe muy bien, Misterio. Es un tipo gran jugador defensivo, Mr. God. Pero hay otro punto importante. Es que lo sabe perfectamente. No tiene que atacar. No tiene que hacer nada. Tanteas por ahí con los escaldos que te dé la gana. Aguantas. Ha metido el wall de los dioses. Ha metido la torre porque le da igual. Está picando piedra porque le da igual. Y le mete igual piedra y le mete la puerta y le mete todo. ¿Sabe, Tato? Que el tiempo va en su contra. Esto, Ringo. Estos son los cuartos de final, de facto. El que pierde se va para casa, con mucho dinero. Y el que gana pasa mañana a semifinales y jugará contra el señor ERA. Ya esto es un playoff, tíos. Hemos tenido cinco días de fase de grupos. Más fase de grupos. No, por favor, te lo suplico. No estoy preparado, señor. Doble tablo, ¿eh? Porja. Es que Tato tiene que hacer lo que sea, tíos. Porja. Porjo. Como sea, tíos. La pelota de hombre parece godo, ¿eh? Parece godo, tíos. La pelota de hombre de armas que tiene. Madre mía. Que está pachando. Está bonita la serie, ¿eh? Estamos viendo bastantes... Bueno, la primera partida ha sido bastante meta y tal. Pero luego hemos visto una arena muy bonita de Tato. Y aquí estamos viendo un moraz atípico. Con un mega wall de Mr. God. Mr. Wall. El wall de Mr. Wall. Mete guardia urbana por el encase feo. Y aquí está subiendo una torre detrás. Repara con cuatro, ¿eh? Y llegan nuevos, ¿eh? Ja, ja, ja. Está completamente loco, Tato. Está tirando todos los hombres de armas del planeta. Pero entrar no entra, amigos. Y no mete la arquería, ¿eh? Mr. Joe ha decidido que hoy es un mal día para ser arquero. Qué buena, ¿eh? La muralla china. Totalmente, ¿eh? Y claro, ya la muralla china es tan picante que dice... Yo me tiro hacia delante. Tiene mucho lancero, ¿eh? Esta pelea, tomarlo, no la puede tomar. El asunto es, ¿va a poder Mr. Joe subir castillos sin ni siquiera pelear? Porque puede hacerlo. Tiene tal muralla que da igual, ¿eh? En feudal no entras ahí. En feudal no entras ahí. Y además, si os fijáis, no ha metido ninguna mejora para los scouts. Solo la forja que es gratis y ya está, que ya la tenía. Si dragas algún build, pues eso que se lleva... El tiempo va en tu contra, Tato. Tic-tac. Tic-tac. ¡Ay, tic-tac, que se le cuelan! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo cometes el terror misterio? ¡Se te fue! ¡Oh, no! Hasta luego, Mr. God. Acaba de cometer el error definitivo de la partida. ¿Cómo se te ocurre dejarlo entrar, tío? Tenías una misión. Solamente tenía una cosa que hacer. Tira todos los builds. Tiene algunos dentro de la torre. Pegando por acá. Tiene que acabar con esto, ¿eh? ¿Son cuántos hombres? Son ocho hombres de armas. Va a perder 19 millones de aldeanos. ¡Se muere misterio, tío! ¡Qué cagada acabas de hacer! ¿Has metido el wall de tu vida? ¿Has waleado dos kilómetros para morir así? Bueno, bueno, bueno. Menudo Titanic. ¡Por Dios! Menudo Titanic. Demasiado poco le ha pasado, ¿eh? Ha perdido cuatro builds nada más. Solo ha perdido cuatro builds. Y él le ha matado a Tato tres. Uy, contra los lanceros cuidadín, ¿eh? Contra los lanceros cuidadín, misterio. No tiró la torre, ¿eh? De manera casi... No sé cómo ha podido sacar la pelea de esa manera. ¡Madre mía, qué peleita! Tiene que intentar ni pelear el hombre de armas con los scouts, mientras con los builds pelea los lanceros, no sé qué. ¡Qué caos, tío! Es más grande. Tato cambia el punto de presión. Ahora ataca por arriba. Ahora ataca por arriba. Se va a castillos. Lo está matando, ¿eh? ¡Ay, qué joder! Es que ¿a quién se le ocurre? Menuda liada. Está... Está en una posición ahora mismo fea, misterio. No está muerto del todo. Y la arquería. Ha intentado por todos los medios no tener que meter una arquería. Ha hecho todo lo posible para no tener que hacer la arquería, pero ya sabe que no puede más. Acaba de clicar castillos Tato. Pues... Ha hecho lo que tenía que hacer Tato. Lo que tenía que hacer. Que era entrar y hacer daño. Y lo ha hecho. Eso sí. Si pierde ahora siete alneanos en este lateral... Pues la cosa se le complicaría de nuevo. Tiene un par de lanceros. Lo va a pelear incluso. No me mola. Tiene una bola de lanceros bastante seria con dos hombres de armas para más placer. No va a subir nunca, misterio, ¿eh? No va a subir jamás. Tato aquí está cerrado. No puede entrar. Buenísimo. Importante estar aquí en full wall. ¡Qué error, misterio! Pensaba que la muralla china era inexpugnable. Por cierto, en estos trocitos no se puede walear, ¿eh? Y por ejemplo, ahí o aquí... Bueno, aquí sí se puede. Donde no se puede son en estos. Así como celestes, ahí no se puede cerrar. No se puede construir. Bueno, estás muerto, ¿eh, mister God? Porque además lo primero que va a hacer Tato cuando suba va a ser mejorar espada larga. Vosotros lo sabéis, ¿no? Que el primer click de Tato va a ser mejora de espada larga... Eh... Al ciento por ciento. Vale, regalan doscientos de madera para clavarte el tallar. Para sacarte el callar. Ya está, vamos, no... No hay más. Rasca con un aldeanito. Pero es que no puedes subir, tío. Ha palmado misterio dejándole entrar. Se le ha parado toda la eco, las muertes, todo lo demás. Un montón de... Unas torres que se podría haber ahorrado. Todo problemático, ¿eh? Sabe, mister God, que la partida se le ha complicado un montonazo ahora mismo. Ha palmado también los scouts que tenía por delante. Espada larga sorprendiendo a nadie. Escuderos, que también es a la mitad de precio. Y la segunda armadura. Y otro cuartel más. Pues sí. Pues sí, tiene muy, muy encauzada Tato la partida. Porque misterio va a tardar un siglo en subir, ¿eh? Y ya los espadas largas te tumban las torres que flipas de rápido. Se acabó. Pero aquí esto está muerto. Aquí no hay nada. Ya está, ya está. Esos hombres de armas completos te destruyen todo. Incendiarismo, piquero... Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, misterio. Sí, vete, torres. Suerte. Ya está. Esto además ejerce muchísima presión. Si algo hacen bien los hombres de armas es tumbarte los edificios. Y mirad cómo cae la torre. Está abdone. Está completamente donete. Qué error más grave, tíos. ¡Cuaf! Cómo ha regalado la partida. Qué bien hecho Tato, ¿eh? El error hay que forzarlo. El error hay que forzarlo, amigos. Acaba de palmar por aquí la torre. Lo sabemos que se están muriendo también. El spam de... Espada larga sigue aumentando. Ha metido un segundo de cetubano por aquí Tato. Buenísimo. Además, un pedazo de TC por aquí para comerte todas estas... Todas esas pesquitas. Y, bueno, el mercado ya del pánico. Los espadas largas que... Además, fijaos que la eficiencia de mi terreno es de 50. Vamos, que su economía no... Su economía realmente no existe. Está totalmente out. Se puede ir para su casa. Hasta luego, misterio. Esta partida... Ha sido error... Absoluto y total... De Mr. God. Fijaos que diréis... No, pero tiene el mismo build. No, pero te está subiendo. Cuando suba se va a quedar 4 o 5 abajo. O más. O incluso 10. Por... Uy, tercer TC. ¡Dios! Impresionante. En dos palabras. Tato abajo en puntos porque, claro... Eh... Ha tirado... Fijaos el KB. El KB negativo para Tato porque ha tirado 85 millones de hombres de armas que son unidades de oro y son bastante caros. Está picando piedra. Misterio. Achicando agua. El espada larga... Hombre, el dravidico lo tiene muy accesible. El dravidico lo tiene muy accesible. Se la vimos a... Le vimos una muy parecida a Daut, eh. En los qualis y... Sigue funcionando. Pureza de sangre. Por parte del Mr. God. Y además los jinetes no te sirven, eh. Porque hay mucha pica. O sea... Un tipo que tiene 80 cuarteles y tal. Con la eco ya que tiene tu rival. Sacar quinetes es para nada. Y te puede servir, sí. Para matar algún espada larga suelto y tal. Pero... Para limpiar el army principal del rival no te sirve, tíos. Se viene CA. Una arquería. CA. Suerte. Acumulando CA como para hacer nada. Imposible, tíos. Y además... Esto ya con incendiarismo... Es que se comen los edificios como si fueran papel, eh. No sé si me meto al piedra porque... Te va a hacer falta, amigo Mr. God. Taller en la cara. Por ahora Ballestero. Le queda tanto rato para sacarse a... ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy! Está rimando, misterio. Como nadie. Arriban puntos porque el KD es muy positivo para él, eh. Pero... Tatito... Tiene 10 builds arriba. Tiene que hacer bien las cosas, Tato. Si Tato pierde esto... Eh... No sé. Lo que habrá que afeitarse. No, mira qué pasa por aquí. Ah, vale. Es el jinete acabando con los espadas largas. El espada larga cuando está completo, por cierto. Y con sus suministros y sus cosas. Intercambia prácticamente a igualdad de costo incluso con un punto de eficiencia contra un jinete. Sí que es decir que esto es un jinete con más dos gratis. Que está muy bien. Bueno, Ballestero por aquí de... Mister, yo no he visto la base de Tato desde hace un siglo. Tiene un grupito de arqueros. Pero aquí la progresión es difícil porque está el TC. Control de mapa es muy bueno para Tato ahora mismo con estos TCs. Está súper encerrado el rival. Esto ya cada día se está agotando. Y no puede seguir avanzando porque ya hay un TC del rival, eh. Se viene. Ya de Tato no puede meter nada. Va a morir, eh. No, Torre de Asedio se la deja... A la víbora. A la víbora. El víborón. Nada, tío. Señor Mr. Gott. Este es que tiene 26 de armitato, eh. Uy, qué bueno, eh. Qué buena nipeada de la catapulta. Compra tiempo como sea. Buah, cómo defiende, Misterio. Aquí los Ballesteros paseándose por debajo del Town Center. Por debajo del Town Center. Bueno, intento cerrar por aquí Tati. Rompe la puerta. Aún así recibe bastante. Vamos a algún aldeanito. Tiene que retirar ya todo esto. Te toca empezar a granjear, eh, amigos. Las granjas. Bueno, es que en este mapa hay tantas vallas y tantos rollos que... Te cuesta granjear, eh. Y viendo el spam de molinos que tiene Tatito. Tatidios. Una barbaridad, eh. Una barbarie. Bueno, se deja palma en la catapulta porque al fin y al cabo los Ballesteros matan bien los jinetes cuando vienen hacia ti, pero a las espadas largas le cuesta un montón, eh. Una espada larga tarda un buen rato en matar unos... No pueden pegar todos a la vez, ¿no? ¿Por qué tiene tantos molinos? Porque se ha ido comiendo las pescas. Entonces, todos tienen muchos molinos. Gastas una zona, metes otro molino y otra pesca. Bueno, centro humano por aquí para echar al rival y plantar el tuyo en una buena posición. Primero arquero a caballo. Bueno, pues conforme... El asunto que le tiene 23 padas largas. El asunto es que... Como Mr. Joe... La ventaja de Tato es muy fuerte, ¿vale? Pero como Mr. Joe se quede y se establezca y se está estabilizando la partida, como estabilice la partida pierde Tato, eh. Como estabilice la partida pierde Tato, igual que perdí a Yernikov porque la TV no tiene nada que hacer contra el Magiab. Todavía hay dos arqueros a caballo. Pero cuando haya 15 tienes un problemón, eh. Tienes un problemón. Oye, Tato está sin hacha. Madre mía, Tato. Sin hacha. Castillardo la cara. Qué castillo más duro, eh. Te sacas 3000 de recursos, tío. Pero está sin hacha, joder. Muy potente eso, eh. Saca de mi de recursos porque, bueno, por empezar tiene 15 aldeanos más. Pero este castillo es bueno, eh. De misterio. Y acabo el control de estas zonas, son siempre súper importantes. Mantiene 9 en piedra. Añadiendo más arquerías para más arquero a caballo. Y bueno, toca ahora volver a picar por aquí. El asunto es que ahora necesita poco alimento, misterio. Porque solamente va a necesitar seguir acumulando sus arqueros a caballo y con eso hacer lo que pueda. Pero me pone tenso, eh. Metió hacha, por fin, Tato. Me puse nervioso. Gracias, Tato, por echarme cuenta. Igual que cuando le dije a Hera que metiera Mahayana. Me puse tenso, eh. Al verlo sin hacha. Me puse tenso. No, yo no creo que el Gary del Dravídico no es el mejor del juego. Me gusta más el vietnamita, tío. El Gary de Elite me parece mejor que el Gary de Dravídico. Es muy bueno el Dravídico, eh. No digo que no. Pero me gusta más el de Elite. Y creo que me gusta más el Gary del Maya, eh. Jabalina Ulche es brutal. Ulche me parece glorioso. El Lituaro está muy bien. Pero vamos, creo que el del Maya es mejor. Es más versátil. El Lituaro está de puta madre, eh. Pero creo que el de Jabalina Ulche es brutal. Es muy, muy bueno. Y el vietnamita es mejor. Vamos, el vietnamita es el mejor. Eso no tiene discusión. El vietnamita es todo. Más armadura. Más vida. Más daño. El vietnamita es got. Bueno, pues trato aquí añadiendo más economía. Tiene 88. Y ya ha establecido la eco misterio, eh, igualmente. Ya tiene la eco más o menos establecida. Con algunas granjitas detrás. Comiéndose las últimas pesquitas del planeta. Empieza a tener bastante arquero a caballo. Que es lo que más problema le va a dar por aquí al señor Tatito. Y Tatito... No saca... ¡Guaf! Sniper. Tatito no saca... ¿Está metiendo arquerías por aquí o qué? No mete arquería, eh. No... No quiere meter a Gary. Estaba utilizando los escorpiones para defenderse. Quiere el imperio, o sea, antes parece. Esos hombres de armas ya no tienen utilidad ninguna. No tienen utilidad. Solamente tendrían utilidad para presionar. Y mirad, por aquí hay un wall de piedra impresionante. Y por arriba hay un castillo. Entonces... Estos hombres de armas no... No aportan ya nada ahora mismo a la partida. ¡El muerto! ¡Ese compa! Bueno, quita las arquerías. El asunto es que meter todas las mejoras necesarias del Gary y bla, bla, bla. Le va a retrasar el imperio, o sea, a Tato. Igual probablemente Tato clique antes... Me sorprende que... Bueno, ahí está picando piedra. Digo, me sorprende que no pica piedra. Empieza a picarla. Me viene bien, eh. No, la mufada... Podremos... Hombre, si no consideráis que ha sacado mucha ventaja en feudal. No sé a qué juego andéis jugando, pero Tato lo ha hecho muy bien en feudal. Le ha ganado el pase por 200 siglos. Le ha matado los 1.000, no sé qué, no sé cuánto. Sí que es cierto que si no se moría... Eso fue lo primero que dijimos. Que si no se moría Mr. God... Tato no tenía herramientas para ganar esto. Por la civi, básicamente. Probablemente la civi con menos movilidad del juego. Podemos argumentar que el dravidico es la civi con menos movilidad del juego. Porque... Es peor que el bohemio, eh. Es asqueroso. Es asqueroso. Sí, sí, parecía ganada a finales feudal. Lo parecía, eh. Bueno, el gerry ahora que entra. No está lejos de imperios. Pero es que Mr. God tampoco está lejos de imperios. Y Mr. God se va a beneficiar mucho más de la subida. Pero mucho, mucho más. Qué bonito el uso de arma gear, tíos. Qué unidad más preciosa. Y en rojo, eh. Este también tiene que estar en rojo. Qué bonito, tíos. Venga, nos quita los... Oye, que los regala Mr. God. Regala los CEAS. Regala los que un par de ellos. Todavía no tiene la dacti, eh. Uy, mira, destrozos por aquí. Mira, ya Tato... Se empieza a notar, ¿no? Ese compa ya está muerto. No. Está sacando sus gerrys. Esto ya es un ejército de broma. Y... Van a clicar... Va a clicar antes en Misterio. Porque Tato tiene uno en oro. ¡Uno en oro! ¡Uno! ¡Claro! El otro tiene 24. 24... En oro, 24 arqueros a caballo. Con balistics y con todas las... Cositas que tiene que tener, eh. Te mueres, te mueres. Bueno, webcam... Es que ayer lo vimos con vikingo. El vikingo también se comió... La de Ginkong en cuanto... En cuanto el magiar... En cuanto el magiar te saca los primeros... Grupitos de arquero a caballo. Ya no lo puedes matar, tío. Estás ahí achicando agua con los gerrys. Cuando tengas 50 gerrys... Pues, ¿qué haces? Bueno, aquí tenemos el... Aquí tenemos el point of view de Mister God, eh. Cómo se mueve rapidísimo. En realidad es el jugador más lento de los de arriba. Pero es que no le sobra un click, tío. Es que no le sobra un click. Toma ya cómo granjea. Granjea. Raidea. Esquiva. Mueve. Ejecuta los builds. Está súper cómodo ahora mismo. Increíble. Él lo sabe. Él lo sabe perfectamente. Acaba de clicar edad de dos imperios. Un poquito por detrás. Que es nuestro querido Tato. Pero esta eco, tío... 45, 24 y 50 de madera de Tato es terrible, eh. Tato... Tiene un problema con la economía. También en carretilla y carro de mano se nota un montón de no tener ni siquiera carretilla. Que son un montón de apuntes que se notan. Y sobre todo la calidad de las unidades. El eco que ha de 38 a 10 también escuece, eh. Amigos. También escuece. No, a la posición de Tati no le gusta a nadie. Posición de Tati está para... Para básicamente salir por la... Por la puerta del mortuorio de esta partida. Porque claro, ¿ahora qué pasa? Tiene una pelota gigante de guerra y los C.A. ya no te pueden atacar. Y el rival se va a poner a sacar sus úsales. Hombre, si te regala los C.A. se te hace lo mismo, sí. ¿Qué hace, Mr. Yo? Venga para atrás. No regales los C.A. que entonces se te complica. Otro castillo por aquí. Uy, qué buena. Tato... Lo de meter el castillo lo ha tomado como algo muy secundario toda la partida, eh. Fulguerri y piquero contra arquero a caballo y usar mueres... Siempre. Elefanto arquero. Esta es la jugada de Tato, elefanto arquero. Bueno. Es una opción. El elefanto arquero. El dravidico dispara más rápido. Pero además que es muy lento. No tiene ni ganadería. Pero sí, el elefante arquero es tu power unit. Es que el dravidico no tiene unidades. Entonces, como no tiene unidades, tienes que jugar al elefanto arquero. Que oye, que está bien, eh. Le bajaron el precio y tal y rinde. El elefante arquero con alabardero delante es tu composición, quizás. Eso no lo tenía el vikingo. El dravidico se lo tiene. Eso sí, suerte acumulándolo porque no ha salido todavía ninguno y se crean más lentos que la leche. Bueno, que esté bastante atrás. Mira, mira, mira cómo cierra. Mira cómo cierra. Igual piedra, eh. Sin miedo nunca, igual piedra, amigos. Era de los imperios por parte de ambos jugadores. Primero debuchete saliendo ya por parte de Misterio. Pero el castillo está en una posición tan lateral y tan retrasada porque va por detrás. Sabe que no lo tendría construido y que el rival iba a tener los treps. Están trabando partos y chemistry. ¿Partos por qué? Pues partos básicamente porque da armadura antiflecha y le ayuda a pelear contra los herries. Y también contra los posibles picas barra alabarderos. Los mejores víctimas de precio que están bien, eh. Estos muros son maravillosos, eh. Muros de encerrar al rival y que no se mueva. Y jugar donde tú quieres. Este cuadradito no se puede construir, eh, creo. Ese cuadradito no se puede construir. Entonces el muro se queda con un huequis. Trata de catapultas por ahí suelta. El número de cear no es especialmente largo. El trebu ya está haciendo lo suyo. Va a perder dos teces por la parte de la izquierda. Aunque así tanto, tiene 80 tecentos urbanos, eh. Tiene 5 ahora mismo. Se va a quedar con 4, que está bien, vamos. No tiene que sufrir por ahí. Otro casting de Misterio por aquí me gusta. Están aprovechando las tortuguitas exteriores. Cosa que hice también ayer en la partida. Uy, uy, uy. Lo que se puede pasar por aquí, Tato. No quiero mirar porque se viene la tortilla de cena. Hasta luego los garris. Dios. Buaf. Uy, por favor. Se las ha llevado absolutamente todos. Este ejército entraron por aquí para morir. Hola, buenas tardes. Pues nada. Arco recurvo. Ay, arco recurvo. Probablemente una de las mejores unidades únicas del juego. Le da más rango y más daño. Es como otro brazer para los CAs. Este es el LCA. El auténtico arquero a caballo. El que lo mata absolutamente todo. Impresionante. Y entra Coribiano para sacar el Usar Magiar como parte de la composición. Es un Usar con mejores stats y que además te rompen el asedio de manera casi instantánea. Tiene un doble bombarcano por aquí. El señor Tati. Y los mueve por acá. Los Usares. No, 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 no. Tienes que tirar los Usares alados, amigo. Digo, segunda madura nada más. Usar Magiar de élite. No son alados. Son Usar Magiar. Necesita tirar los Usares al Magiar. Pero son cuatro. No, no los tiro. Los cuatro nada más. Se te mueren, tío. Claro. No, 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 no. Esto es un error de misterio, eh. Se puso aquí tenso. Tiró cuatro Usares al Magiar. Con tantísimo Gary vas a palmarlo. Vamos, es imposible. Necesita más números, amigo. Palmar los castillos. Los mete atrás para poder crear Usares al Magiar. Eso por supuesto. Pero, 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 eh. Tiene que jugar con el rango. Bueno, la catapulta que va afuera. Estas son las peleas que le tienen que convenir al Davidico. Porque está peleando en túnel y eso sí que le conviene. Achicando agua por ahora. Aquí una pelota de CA curiosa. Saca un ariete, Mr. God. ¿Qué va a jugar con el ariete? Eh, no ha matado ninguno. Tiene mucho cañón, eh. Ahora mismo, Tati. Tiene muchísimo cañón. Eso es muy positivo. Esta es la pelota de Tato. El asunto es que esto no puede estar en todas partes. Estando pesada. Pesada de arqueros. El elefanto está aquí, pues, animando a las tropas. Porque otra cosa no hace. Este castillo aquí me gusta bastante. Necesita encerrar la pelea y que sea lo más en túnel posible. Esta partida puede durar dos horas y media si queréis. Bueno, el avance tiene que ser muy lento y con mucho cuidado. Bueno, 11 usar magiar de élite. Uy, esto por la derecha es súper peligroso, eh. Esto por la derecha es muy peligroso. Los billes están pisando. Y los garris están pisando. Y no se construye esto. La adrenera por parte de Mr. God para comprar un poquito más de tiempo. Ojito con la pelota de cañones. Porque puede ser que Tato se vea forzado al error. Porque a la parte de la derecha le estaban pasando cosas. Llegan por aquí los usos de magiares. Uno menos. Y dos menos. Y tres menos. Dos. Solamente se quedó un cañón destructivo. Claro, Tato ha tenido problemas por aquí. Ha tenido problemas por allá. Ha subido por ahora el castillito al menos. Y ahora mismo ya está la partida en una posición bastante compleja. Ha perdido este push frontal. ¿Por qué? Porque los aldeanos estaban haciendo aquí el imbécil. Y no estaban construyendo. Y ahora mismo tenemos ya a un Mr. God con una cantidad de oro totalmente infecta. Meto unos cuantos arqueros elefantes. Fijaos la debilidad que tiene Tato ahora mismo. Que tiene solamente 14 en alimento. 14. Y en cambio la economía de Mr. God está totalmente power. La tiene misterio. La tiene totalmente misterio ahora mismo. Palmar aquí los cañones. Es que es eso. Mr. Joe lo tiene muy fácil. Saca su... Usa el alado. Raidea con los ceas. Con no palmarlo debajo de los garris. Yo creo que está contento. Y en cambio Tato tiene que estar protegiendo unos cañones. Que no sé cuántos. Que no sé qué. Que tal. Y que pascual. Y eso es casi imposible. Además fijaos que los dos castillos de Tato están cubriendo la parte de la derecha. Por aquí no hay absolutamente nada. Estas zonas están extremadamente expuestas. Palmar de aldeanos también por este lateral. 90 aldeanos por parte de Tato. Y Tato está entrando ya en las fases finales. De una partida que empezó bien. Pero se truncó. Sí, sí, sí. No, yo no lo mufe, tío. Estaba jugando Dravídico contra Magiar. O lo mataba o moría. Pero eso lo sabíamos todos. Vamos a comernos un croapán. Qué rico el croapán. No, no son muy malos. Hacen muy bien lo que hacen. Pero en un morás contra Magiar... Te mueres. El Dravídico tiene su... Su público. Vamos a comer un croapán. Qué rico el croapán. Va muy tarde con los elefantos, eh. Mufeirus Maximus. No, Mufeirus no. No han matado al Magiar. Pues el Magiar te mata a ti. Claro. Estás jugando la mejor civis en mapas abiertos. Con la mejor composición de mapas abiertos. Como probablemente una de las peores civis en cuanto a movilidad. Por no decir la peor, que es el Dravídico. No tiene ni ganadería, tío. Es ridículo. Los elefantes es eso. O tienen arriba... Una Browning. O... O nada. Eso es el arquero recurvo. Es el mejor arquero a caballo del juego, eh. Eso es una bestialidad lo que tiene ahora mismo en las manos Mr. God. Es mejor composición que Mangudai con Usar, eh. Es brutal. Es impresionante lo que tiene Misterio. Lo va a rematar con Cavaliar. No, lo va a rematar con Paladín. Porque tiene 4.000 de oro. Ya Tato está en... En un punto de la partida en el que el rival te va a meter Paladín. O te va a meter una... 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 Maravilla... En tu base. Porque... La posibilidad que tiene de ganar estos... Él sabe de sobra que son cero, eh. Él lo sabe de sobra. Él sabe de sobra que aquí... GG. Pues es que si no te van a meter Paladín, tío. Y eso es mejor que no ocurra. Bueno. De todas maneras, digo que... El ultra push de la locura de los sombras de Amas y tal. A mí me ha gustado el planteamiento. Y ha cometido un error muy grave. Ah, y se echa las manos a la cabeza, Tato. Es normal, eh. Porque ya lo ha hecho bien. Y el rival ha cometido el error de dejarle entrar. Y le ha ganado el pase. Y le ha ganado todo. Y luego, si te sobrevive el Magián, él sabe que está muerto. Gracias, Wayne. Los picks son súper, súper, súper importantes. Voy a hacer orín. Y ahora aquí estamos. Impresionante. ¿Me pagáis las apuestas a algún mod? Yo, vamos. ¡Gracias! 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 Uff, apuestas abiertas. ¡Gracias! Entran anuncios, eh. Estoy merendando y Tatidio se acaba de sentar. ¡Gracias! Estaba muerto Mr. God, pero no remató Tato. Se puso a bumear, no sé qué y tal y pas cual. Bueno. Tenéis las apuestas abiertas, eh. Tato. ¡Dios contra Mr. God! Uy, Golden Swamp se le da bien a Tati, eh. Tenemos los Litus contra The Vikings. Me gustan mucho vikingos, eh. Me gustan mucho The Vikings, los vikingueros. Vamos para adentro, ¿no? Me estoy tomando un cafelito con cruapán que me ha traído la señora Mr. Neira, que me cuida muchísimo. A la cual le debo mi vida entera. Igual ya, si no, ya yo habría tirado GG vital. Bueno. Mr. God contra Tato, Dios. Tenemos Litu contra los vikingos. Me gustan mucho vikingos. El Litu es un asunto que mete antes el puerto, pero realmente en el estar de 9000 no se rentabiliza tanto. Sí que es cierto que es una city picante. Le han regalado aquí una religia. Pon aquí Jang y pon aquí Gaonfang, que es el nombre del señor misterio. Y por lo demás, el vikingo juega a barco dragón por aquí, por el centro. Tiene bastantes opciones. Me gusta mucho, vamos a ver Tato cómo lo gestiona. Pero las apuestas estaban, pelotudis. Se han cerrado ya las apuestas del viking 4, chavales. Estaban, estaban. Están las apuestas del viking. Ya se han hecho, ya se han cerrado. Así es, se abrieron y no se dijo nada, tío. Tienes que estar atentos, chavales. Así, si no pagan, dale a F5, chavales. El frontal súper abierto. Siempre el frontal es muy abierto en este mapardo, eh. Aunque es mucho mejor mapa el de misterio, eh. Esto es muy fácil de cerrar. Pero es un mapa en el que el frontal suele estar abierto. Sí que es cierto que ha tenido la potra, Mr. Yoda, que le ha tocado un pequeño grupito de árboles. Y a Tato no. Tato sí que es cierto que tiene un mapa... Bastante feo, 8. O sea, si algo tiene positivo el mapa de Tato es que puedes meter aquí un wall. Y te cierras en cortito y te quedas más o menos tranquilo. Entonces, ya sabéis que este mapa donde se decide el temita es en la zona de los centros. Sí, pero no está mal, Lotte. Es un poco feo. Si es un boss 6... No, boss 6 no. Es ronda de 6, amigo. Es un boss 7 de ronda de 6. Y la ronda de 6, ¿por qué no son cuartos de final? Porque no hay cuatro tíos. Es que hay dos tíos que también están en el torneo. Que son un tal Herardo. Amatzel Baer. Y otro que se llama Larry. Que están esperando las semis. Ya, ya. Yo te comprendo, te comprendo. Puede ser comprensible. Es comprensible porque... Los formatos de torneo van variando y pasa. Esto es un Golden Swamp. En el... En el H... En el Capture Age siempre tenéis aquí abajo la... El mapita que hay. El mapita que es. El Pantano Dorado. Que ha estado bastante tiempo incluso en las Rankeds, ¿eh? Si jugáis Rankeds y eso, recordaréis que Pantano Dorado ha estado durante un tiempo. Mirad, doble puerta por parte de Tatito. Puerto más barato que el Fikingo. Y va a sacar dos galeras. Tres galeras. Cuatro galeras. A lo mejor ocho galeras si ve que la cosa está picante. Y a intentar primero nipear la pesca del rival. Y segundo micrar hasta morir. No es fácil de todas maneras, ¿eh? El de Mr. Joe es un mejor mapa. Por supuesto. Es mucho mejor mapa. Pero yo digo que lo normal es tener un mapa más parecido al de Tato que al de Misterio. Misterio ha tenido suerte. Sí, el Pantano Dorado de la... Es más cerrado. Los hay más cerrados, menos cerrados. También es cierto que el de la Rankeds creo que tenía... Más recursos también. Tenía como doce... Búfalos, ¿no? De estos de... De agua. Sí, sí, Misterio. Ya he tenido bastante suerte. Más suerte que... ¡Oh, Michael Jackson! Toma ya, ¿eh? Esto sí que no está al alcance de cualquier aldeano. Este es un aldeano que... Que va a sacar un disco de platino. Bueno, a ver... Tato metiendo aquí... La jugada tatística. La jugada tatiana. Esta es nueva. Mete los dos puertos de tal manera para poder meter un wall de piedra y poder ir sacando y reparando de manera segura. Estas son las jugadas que te guardas hasta que las fases finales del torneo. El auténtico nuevo meta. Ya sabéis que si de algo se caracteriza tanto son de este tipo de genialidades. Que cuando salen bien eres un genio y cuando salen mal pues te caen todos los palos a la vez. Pero muy bonita, ¿eh? Me gusta. Me parece muy inteligente. Me parece muy inteligente, ¿eh? Preciosa. Maravillosa jugada, ¿no? Que diría el meme. Preciosa, preciosa. Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. ¡Oh, y Tato! Pero te llevaste tu propia medicina. Te clavaron el demo de tu vida ahí, ¿eh? Te paseó cerca del muelle. La tenía preparadísima, misterio. Le ganaron con sus propias armas. Bueno. Sí, ver a Tato es divertido. Ver a Tato es divertido porque es un tipo que innova mucho y no es para nada un metaplayer. Pero también es eso. Cuando sale bien, todo el mundo te aplaude. Cuando sale mal, la gente te crucifica. Yo el primero. Estoy ahí para ponerle los... Para ponerle los clavos en las muñecas. Por inventar y hacer este pario. Bueno, se lo trajo aquí contra el TC. Misterio lento, ¿no? Lentísimo, ¿eh? Encarando por aquí. Me ha perdido el scout porque Tato tenía pocos villas ahí debajo, ¿eh? Esperamos. Se ha comido ahí un demo, que es lo normal. Si te pasas cerca de los puertecitos, este tipo de cosas son nuestro pan de cada día. Nuestro croapán. El croapán que está muy rico, ¿eh? Bueno, está palmando por aquí, ¿eh? Acumuló de nuevo Galleys. Salen un puntito más barata al vikingo. Yo creo que sí. Que el impacto que tuvo el uso del estepario en la Red Bull cambió totalmente el... El cómo se veían esas unidades. Llegaba el meta, no deja de ser una moda. La que los jugadores se convencen o no se convencen. La pal de excepción eterna. No joder, a mí me gusta. ¿Calidad-precio? No lo sé, porque es muy caro, pero... Está muy rico. Bueno, pues tenemos... Hostias, misterio, ya... Te has merecido que te maten el scout, pero que te maten el scout de esta y que en la partida siguiente aparezca sin scout, ¿eh? Porque tengo que reconocer que tirarlo dos veces seguidas durante 35 minutos debajo del DC... Te estás pasando un poco, ¿eh? Amigo... Te estás pasando... Te estás pasando de frenada. Por cierto, decía MempTV, MembrilloTV, Pop Membrillo, Daniel Molina, que el domingo iba a hacer el announcement de su nuevo torneo. Las malas lenguas ya están por ahí dando datos. Así son las cosas. ¿El vikingo tiene demo? Hombre, es que si el vikingo no tuviera ni demo ni barco de fuego, el Nappy... Sería una basura total, ¿no? La que no tiene demo es Dicorians, los coreanos. Una pena que no tengan demo. Una pena muy triste. ¡Uy! ¡El Bill se escapa! Bueno. Pero le queda tres de vida. Y como... Como él le pega un bocado a un pescado en el dedo gordo del pie, se muere. Como pisa una almeja, muere. Quedan tres de vida. ¡Uy! La almeja. Hasta luego. Bueno. Mercado le clicó antes misterio. Básicamente porque Mr. God lleva trabajando con los pesqueros mucho rato. Y... Tatito no, ¿no? Y eso que tiene carretilla gratis. Que si hay una civi que clique bien... Es que le saca muchos recursos. Son 600 recursos de diferencia, ¿eh? Eso es una barbarie. Eso es una barbarie. Madre mía. Bueno. Hasta luego por aquí. El pesqueiro. Tenemos por aquí cerrando... Tatot. Cerrando por acá. No está lejos del clique. Tiene nueve galeys. En realidad nueve galeys con... Nueve galeys con flechas matan todos los barcos de feudal del mundo. El asunto es que claro, Mr. Joe, si sigue acumulando, sigue acumulando, sigue acumulando, lo mejora y lo saca a todos, palmará el centro. Tato durante un buen ratito. Pero bueno. Aquí están las primeras granjas. Hay muy pocas. Es un mapa que hay muy... Comete las cazas y todas estas cosas. Es un mapa en el que abundan mucho los recursos. Tiene trampas porque empieza con más. Bueno, pero... 150. También tienes carretilla gratis, ¿no? Con el... Con los vikingos. ¡Los vikingos! Entonces, bueno. Sí que es cierto que los bonus de Civi también están incluidos. Los dos. El Litu empieza con más. Más. Tato empieza... Tiene gratis carretilla. Boca carretilla. Yo creo que las pecas se han debido de notar seguro. Tenemos segundo centro urbano que falta el Litu. Yo creo que es una partida... Está compleja de leer. Porque... Si bien en una partida de Arabia... Diríamos que el lituano es mejor que el vikingo. Si se arrega mucho la partida. En una partida así, con el agua en el centro y todo lo demás... No podemos decir lo mismo. Todo va a estar muy determinado por ver quién es capaz de llevarse a la zona central. Sacó por aquí los barcos ya mejorados. El señor Mr. God. Tato que intenta entrar en su cárcel. Obviamente Mr. God no se quiere meter en la cárcel porque ahí te entran dos demos. Y se transformaría en una cámara de ejecución naval. Y bueno, Castillos por parte de Tato. Tiene un establo por aquí. Sacando algún scout. No quiere que el rival le pille la rally. Pero yo creo que esta la tiene más que garantizada. Esta la tiene bastante fácil. La del centro está bien para Tati. Aunque no la va a tener tampoco tan fácil para llegar por aquí. Y los primeros barcos dragón que rinden realmente muy bien. Los barcos dragón rinden muy bien. Y además los miquiles muy fácilmente contra los barcos de fuego. ¿Tiene opción en Tato de recuperar el agua ahora? Por supuesto. Esto es lo que hay. Bueno, ya estas galetas quedaban un poco fuera de onda. Aquí te va a ver que es bonito. Quiero decir, como diseño es súper chulo. Además da gusto verlo disparar. Es muy bonito. Está muy bonito. A mí me encanta el clásico puerto vikingo. Es precioso. Con su esto de madera. Parece que es de Skyrim. Está muy chulo, tío. Me mola un montón. Está muy guay. Bueno, tenemos sierra de arco. Un maderero cuestionable. Y 44-40. Al fin y al cabo el carro de mano rinde muchísimo. Le falta el segundo hacha misterio. Que eso también escuece. Y está a tres centros urbanos en casita. Tato aún así. Esto te da muchísimo control de mapa. Eso da, pero mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Perdió, palmó, palmó. Porque presionan por tierra. Ya lo sé. Ya lo sé. Tampoco estamos viendo un Mr. God. Que presione ahora mismo por tierra. Vamos a ver cómo se desarrolló la partida. A mí me encantan los mapas híbridos. A mí me encanta Pantano Dorado. Es súper interesante. Bueno, a perseguir. A huir. Ya tiene por aquí su propio monje. Para pillar alguna Reli, por supuesto. Mirad qué importante Tato la exploración. Tiene unidades sueltas. Que si el monje, que si el Estal. Para verle venir. Porque él sabe que va a ganar el agua. Y si te vienen por tierra, lo ves. Y si lo ves, te preparas. Está acumulando por aquí un demo. Bueno. El asunto es que el barco dragón dispara y destruye los demos de manera instantánea. Pero si se pasea demasiado cerca del muelle, puede pasarle algo. Bueno. Tomo por aquí un volantazo hacia la derecha para evitar ese problema. Se tojearon por aquí los barcos. Muy agradable cómo dispara. Para pelear bien necesita la balística. Pero como tampoco está peleando nada. Porque Mr. Joe no está prácticamente ni siquiera creando barcos. Te tiene ahí entretenido dando vueltas. Pues no pasa nada. Tato llevándose a Relish. Mr. God pilló esta. Y ahora aquí abajo viene la peleita, ¿no? Bueno. Lancero. Tato lo saca de la posición. Más monjes del Litu. Y primeras galeras. ¿La galera mata al Dracar en uno contra uno? Más o menos, sí. Pero tú en realidad tienes que tener mejores números que tu rival. Mejor eco, claro. Y... Y pelear a golpe de galera. Una, dos, tres, cuatro puertos. Viene fuerte Misterio a recuperar el agua. Tato por ahora no lo sabe. Solamente ve uno, pero lo va a saber dentro de muy poquito. Dos flechas y necesita el más dos. Ve el segundo puerto. Ahora mismo Tato, su cerebro, sus conexiones neuronales, las dendritas... Están ya organizándose para saber realmente y darle respuesta a lo que tiene Misterio. Porque acaba de levantar sus cartas. Ya sabe lo que va a hacer, ¿no? La carrera de los moncas. Mira, se llevó la segunda. Bueno, tenemos dos por aquí que ya está bastante bien. Por lo menos... Acabas de limpiar tu problema de la falta del alto forno. Tampoco es nada. Y la pelotita de barco dragón, que fijaos, ¿eh? Hace... Como dispara muchas flechas, te baja bastante bien la vida de los muelles. Ojo, que acaban de salir. Porque el daño ya fue extremo. El demo... ¡Ay, no los protó! Bueno, se llevó uno, tocó otro. Tenemos aquí una preciosa pelea entre galeras contra Dracar. Importantísimo. Esa balística y Tato que parece que quiere meter Castillardo al centro ya. Se viene el Castillo de Tato. Importante, importante, importante. Se Castillo al centro en el momento adecuado. Salen más Galleys. Haciendo lo suyo. Ganándolo Tato, parece. Ganándolo Tato, claramente ya. Me crea un poquito. Bueno. Tengo que darle un poco los botones. Qué buena, tío. O sea, sí, sí. El rival no tiene balística. La superioridad del barco dragón es impresionante, simplemente. Intenta acercarse para que no falle. Y la tiene. La tiene, la tiene. Mientras tiene esto. ¡No! Yo pensaba que era un Castillo, amigo Tati. Pero no, no es un Castillo. Es un CTC en el centro. Esperaba que iba a meter Castillo, igualmente. Esperaba y pensaba que íbamos a ver Castelo. Pero bueno. Un par de esquinetitos para ir sueltos. No aportan realmente mucho. Están sin ninguna mejora. Es un jinete de broma. Retira. Bueno, mató una aldeana. Retrasó un poquito este CTC aquí. ¿Dónde quiere meter el Castillo Tato? ¿Se lo quiere poner? No sé. Un misterio aquí, quizás. No sé. No sé lo que va a hacer con él. Pensaba que iba a hacer un Castillo al centro. Y directamente. Porque es lo más normal en este tipo de situaciones. Sin balística nadie, ¿eh? Lo suyo en el medio, claro. Hombre, si se lo puedes poner aquí al tipo, casi que mejor. Pero no lo mete en el medio y ya está. Venígaselo al otro y a la larga se queda. Se asfixia sin oro y se muere. Se moriría. Desaparecería. Mañana es sabadito, ¿eh? Me gusta. Mañana hay dos bonueves. Rusi me dice que no lo entiendo. Aquí entra el Castillo, ¿eh? Puntito más tarde. Ojo porque los jinetes... En realidad está muy bien cubierto y está subiendo antes a Imperial. No me desagrada la posición de Tato. Sinceramente no me parece mala. No me parece mala, en realidad. Está subiendo un Castillo en el centro. Está subiendo antes a Imperial y tiene barco dragón. Me gusta cómo está plantado en la partida Tato. Es que el vikingo es muy buena aquí, ¿eh? Y rinde muy bien. No tiene que hacer experimentos con gaseos. Ya el experimento lo hizo aquí y salió bien, ¿no? La cuadrita. Bueno, aquí están subiendo los dos Castis. Van a subir los dos Castis. Tato puede intentar matar aquí algún aldeanito. El asunto es que a cambio vas a regalar los barcos. Balística que ya ha entrado. En este caso por parte de Mr. God. Bueno, Tato que rascas aquí algunos. El barco dragón se repone barato. No es especialmente caro. Cancelar el Castillo es algo que está fuera de su capacidad. Pero... Ahí está. Subido. Y los dos players van a poder seguir picando oro a la medida de lo posible. Ventaja de Tato es real, ¿eh? El primer trep va a hacer un daño brutal. Me mola. Me mola cómo están las cosas. Se mueve por aquí la pelotita de barcos. De gl.tato. El español. Es que tiene mucha ventaja. Es que tiene mucha ventaja. El primer trep que saca por aquí va a dar una ventaja increíble. Y el braizer va a ser definitivo. Esta partida para Misterio pinta muy mal. Esta no se le puede escapar. Esta no se le puede escapar a Tati. No picó piedra. La gente pedía por aquí que picara piedra, pero no lo hizo. Un light y suelto. No aporta nada. Cero líquen, Mister God. Está muy bien para el lituano. Carenado. Carenado es obligatorio contra esto porque el carenado te defiende de un punto de daño de flecha. Y eso es crítico. Sí que es cierto que al fin y al cabo el lituano tiene bombarcano. Y el vikingo no. Es brutal, ¿eh? Bueno, el vikingo lo tiene todo en agua. Lo tiene todo, todo, todo en agua. Buena eco. Mejor producción. Más barato. Es increíble. Es increíble en agua. Está muy bien. No todas las civis tienen por qué ser buenas en agua. Mirad, los trebús ya preparadísimos por parte de Tato. Me gusta. El bracer va a ser impresionante por aquí. Y los números de barcos es que le duplica. Es imposible que Mister God pueda dar la vuelta a esto. Al menos en el agua. Los dos picando el oro más o menos tranquilo. Tato que decir. Y además cómo rompen los muelles, ¿eh? Es impresionante. ¿Cambiará Mister God a tierra? No puede. Tiene que quedarse en el centro si no se muere. Tiene que aguantar el centro como sea. Fijaos lo rápido que mete el chemistry para sacar cañón. Necesita química. Aparte del daño de la galera. Sobre todo para el cañón. Sin el cañón no puede jugar. Que sí, que puede tener unos late y unas ligeras. Y reivir un poquito si quiere. Pero es que no le da la economía. Es imposible. La eco van similares. Y desde luego la del vikingo overall debería estar mejor. Mirad el castillo del lituano. Cómo está derroto. El segundo castillo lo ha tenido que parar para reparar. Este necesita meter más aldeanos al centro. Si no mete más aldeanos al centro ahora, lo pierde. Yo creo que aún así va a perder el centro de todas, de todas, todas. Bueno, aquí están los late. Oye, fijaos que late contra reliquias mete unas tortas. 13 más 2. Es decir, mete unas tortas brutas. 13 más 3. Espera, torta de 16. Te mata los build muy rápido, eh. Te mata los build realmente de una muy buena velocidad. Este castillo está fuera. Y el siguiente. El siguiente está a medio hacer. Mirad cómo compró un poco de piedra. Tiene súper complicado, eh. Con 3 traps el castillo ha caído. Este todavía está por aquí. Él solamente se ha quedado con un trebu. No ha salido ni siquiera el segundo. Se lo va a nipiar por acá. Mr. Joe. Personalmente, creo que las cartas que tiene sobre la mesa para dar la vuelta a esto son muy pocas. Son muy poquitas. Son muy poquitas. Está fuera. Está completamente fuera. Nada, los galeones van a desaparecer. Los números de Tato. No es Tato ya de elite, pero da igual. Tiene muchos números. Es suficiente. Es suficiente. Tiene 4 traps para limpiarle los puertos. Buenísimo. Y voy a intentar spamear ligeras con 20 granjas. Not today. Uy, mira qué bonito por aquí. El berserker haciendo su trabajo. Es cuestión de dos minutos que se retire de Mr. Joe. Se va a ir de la partida porque sabe que no tiene opciones. Sabe que está donete. Esta es la opción. Tirar unas cuantas ligeras para reidear. Está subiendo ya por cierto Tato. Castillo defensivo. Además lo está viendo. Es un descaro total. Y además tiene 4 traps. ¿Sabéis cuánto trebus la velocidad a la que te limpia la base? Pues lo va a saber Mr. Joe dentro de 10 segundos. Se acabó. Ya está. Ya está. Este castillo lo ha visto rápidamente. Dice contra castillo. Si tengo piedra. Además defiende su piedra. Defiende su oro. Defiende su base. Defiende todo. Puede defender en base con unos cuantos berserker. Y ya está. Está metiendo armaduras de berserker. Que es una buena unidad para hacer este tipo de... Para defender de la caballería. No necesita ni ersires. Y son 4 ligeras aburridas. Hola Kaiser. ¿Cómo estamos? Nada, nada. Esta la ha ganado... La ha ganado Tatito. Primero en el pick. Y luego en la ejecución. Ha sido directamente buena. Entonces si tienes mejor civi. Y ejecutas bien la partida. No puedes perder. Y lo está haciendo muy bien. Bueno, pues hasta luego. Toma chazo en la cabeza. Este castillo. Bueno. No lo vine a comentar. Porque es muy malo. Había algún papel de guardar los mapas de este mapa. Teniendo bien el máximo. Sí, Nikov. Lo hizo dos veces. Nikov dos veces metió igual piedra. Y de hecho en una ganó por ello. Te lo recomiendo. Nikov Jordan. La serie de Nikov Jordan estuvo emocionante. Sí, sí. Tenía mucho barco de fuego, etc. Era italianos contra Vizan. Si no recuerdo mal. La ganó. Una... Probablemente el mejor... No, probablemente no. El mejor pantano dorado que hemos visto en este torneo. Ha sido Nikov contra Jordan. Bueno, ya es lo de Nikov. Es que no lo vine a comentar. Porque fue lamentable. Lo de piquear vikingos ahí. Es que no lo entendí. Fue terrible. El choconú de agua. Está Donne, ¿eh? Vamos. Está Mr. Donne total. Le podéis hacer la cuenta atrás. Yo he estado, o sea, a hacer tiempo. Que a Nili pueda sacar más donaciones o más ingresos por anuncios. Porque es otra cosa. Ha cancelado mejora de Riel. Ha cancelado las esperanzas de seguir jugando. Le ha echado también las reliquias fuera. Está más muerto que muerto. Tiene ocho de militar. Mira, usa el alado. Supongo que para montarte encima de luz al alado e irte volando al cielo. Y encontrarte allí con los... Con los que ya están descalificados del torneo. Bueno, Mr. Joe. ¿Qué? ¿Qué esperas? ¿Que el Trebus se le ataque... Se le ataque el mecanismo y no dispare? ¿Vale? No tiene army, no tiene nada. Lo lleva el Pegaso, se lo lleva el Valhalla, ¿no? Madre mía, qué tristeza. Qué partida más triste. Bueno, los temibles... Mira, metiendo berser de élite. Me mola. Hostias, pobrecita. Nada de un bolazo en la cabeza. ¿Qué? Ser... Ser reparador de un Trebus. Ser leñador. Es peligroso, ¿eh? Cuando están cayendo bolas de fuego de 300 kilos. Bueno, hasta luego. Madre mía, misterio. Quizás si te escapas por aquí, por este caminito que parece una campaña, te vas a otro mapa y ahí te va mejor. Puedes hacer migración a otro mapa. Al siguiente game puedes migrar. Los vi intentando matarlos, Trebus. Qué triste, tío. Venga, GG ya, hombre. GG, 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 por favor. Estamos ya pidiendo la hora. Madre mía. Estoy viendo aquí los berser de élite que pegan durísimo. GG, venga, hasta luego. Bueno, 2-2. Yo creo que Tato ha jugado esto con mejor team, mejor inicio, mejor ejecución, sin errores. 2-2 clarísimo. Muy limpia, muy limpia, muy limpia la partida. Muy limpia la partida. ¿Cómo va el draft, tíos? Tachamos. Due. Due. Litus, fuera. Magiar wing. Dravidico, GG. Un vikingo ganando. Y los mapitas, ¿cómo han ido? Mira, el outcrop fue el primero. El moraz lo ganó Mr. God. Tato ganó el hipo arena. Y ganó el golden swamp. Bueno. Pues... Encloset y Kawasan. No sé cuál de los dos va a ser la partida. No sé cuál de los va a ser la partida. Gracias por ver el video. ¡Campinas. ¡Dиш 사롬 Díos! Où hay algún lugar de los va a ser la partida. No sé 거야 ni una parte. No sé cuál de los va a ser la partida. No sé cuál de los va a ser la partida. Sí. Si continúa. Ni en pires los va a serном. Ya tú que tú sabías mucho. Entonces, vos mantras, ¿verаешьla tienes vä Why? apuestas y anuncios hiperma van venga vámonos bastión venga apuestas por aquí abiertas puertas abiertas anuncios entran ahora y perma van pues ahí se lo lleva el señor bastión y sumó que estaremos contentos todos no le he metido mi mamá pero le he metido cinco minutos para que para que aprenda a respetar y diría marito a la catorce dato dios contra mister got kawasan malíes contra malardos me gusta más el malardo aquí el malardo rinde aquí el malardo me gusta dios venga 14 puntos por lo que me gusta el malayo primero porque una ciudad y que me gusta segundo porque tiene carambitos que son graciosos tercero uy dios mío si tato mete aquí el puerto va a ser el peor puerto de su vida que es feo el de cómo están las pescas puestas los puertos del malayo ven mucho subes de edad antes todos son ventajas para pelear los charcos y en este mapa ganar el charco en la mitad de la partida y aparte de una cosa como se ponga tato para medir carambits llegado el momento el malí no tiene grandes opciones contra eso es para mí es carambit y 45 alabarderos mezclados y el te juro que el malardo lo pasa muy mal el artillero manual no va bien contra carambit porque ocupa la mitad población y hace overkill y su campeón es malo y el carambit lo destroza y la caballería como mezcla con unos cuantos alabardas cuidadín me gusta bastante el malardo los pases rápidos etcétera malí además que en el imperial no gestiona bien las cosas me mola me mola bastante la posición de trato campeón malí es una mierda contra el carambito pero una basura además el carambit mata todos los campeones del juego salvo a lo mejor el birmano el japonés y los que tienen bonus pero en general el campeón malí contra otros campeones malo tiene falta de último ataque claro tiene que jugar ligera fariña seguro también es cierto que me gustan cosas de tati porque también tati lo puede matar a golpe de elefanto barato si la partida llega hasta ese punto el malí se muere contra él y te va a tener el elefante barato porque no tienes una arbalesta que es sin brazer no tienes alabardero y que tienes que poner a jugar camel con farimba que cuidado bueno cuidado va a estar interesante la partida no es ningún elefante pero yo lo digo porque me parece divertido pero me mola me mola me mola mira dónde pone el puerto tati escondido ahí a la izquierda cabeza y más bien game con los puertos las que vetos el problema de la jeveto es lo que le pasa siempre que es asquerosamente cara tiene mucho dps y es muy glass canon a la mínima las palmas no es lo contrario del carambito el carambito lo sueltas y te olvidas y la jeveto tienes que estar cuidándola muchísimo tiene un friend delay muy largo y le cuesta mucho disparar tip complicada a mí no me mola el malí aquí hombre sí que tengo que decir que mister yo ha jugado fijaos está metiendo el cuartel pronto bajó a hombre de armas y lo que es muy probable es que mete a hombre de armas y además tirar de anos hacia delante para grabar una torre y ser súper agresivo y aquí este cuadradito pide torre es muy peligroso mister yo cuando te hace un forward de este estilo es muy peligroso y lo hemos visto ya en anteriores ocasiones si lo que dice de keko jones change your name por cierto si no getman y de kekeros bueno hace un par de años que no sigo competitivo la de 2 en qué top diría que está tadito a día de hoy pues si te cae bien top 1 si te cae mal top 16 porque eso de los top me parece cada día me parece una tontería más grande al final cada uno se saca los datos donde le parece las pelotas los de los tatifan te dirán que es god y los que le tienen coraje de te dirán que es una mierda entonces me parece una gilipollez sinceramente está jugando muy bien el año pasado fue mejor año de su carrera y tu semifinalista de la ttl que es el único torneo que hemos visto este año y en este punto está en ronda de 6 que es como unos cuartos de final entre cuartos y semifinal y si le gana ya míster yo creo que se puede ir muy contento yo lo que a mí motato aquí en la ronda de 6 si gana se puede quedar muy contento con ser semifinalista si no gana pues un poco mediocre la participación y cada uno aquí todo el mundo le dice lo que les sale las pelotas hay gente que odia a todo el mundo hay gente que odia todo el mundo desde ahí la vida es así huy cuidadín cómo están los lagos se pelean bueno doble fijarse el puerto del mal y el perdón el puerto del malardo lo ve todo mixto ya apostado fuerte doble puerto por acá las milicias para entorpecer datos no está peleando su charco tanto entregado los charcos es algo trama ha metido molino muy pronto va a jugar fuerte arqueros no ha puesto nada en el chaco de la derecha está regalando los charcos a cambio de que pues a cambio uy no se va el chanchito a cambio de tener arqueros muy pronto y supongo que intentar hacer el máximo daño posible al fin y al cabo tener en cuenta que el malayo sube un 66% más rápido y eso se nota un montonazo aparte sube más rápido es como estudiar 2000 más sin ningún tipo de inversión ni nada sube rápido y ya está y tienes opciones de hacer daño vamos a hacer las opciones de hacer daño porque por parte del mal y bueno aquí unos cuantos pil que están expuestos hay un punto importante es que mientras yo le ha visto perfectamente y si mientras yo le ha visto los arqueros se puede preparar tiene una alquería está sacando a gary no va a rascar demasiado tati por aquí delante le está saliendo bien las cosas en misterio porque ahora ha ganado los charcos porque trato no los ha peleado y ha visto venir los saqueos del rival eso es súper importante cuando dura prisiones me mete 5.000 así es flecha para misterio importante para su garris flecha también por parte de tato importante y guardia urbana acaba de quedarse encasado no le viene mal guardia urbana igualmente para prevenir lo que haga tato no han salido bien las cosas bueno ahora quiere venir aquí a pelear el charco después de que el rival haya hecho la inversión sí que se han comido bastante y el problema es que se ha encontrado con las milicias del rival casi palma un bill el otro tiene un poco tocado yo supongo que lo va a salvar pero llegan por aquí un un arquero y unos cuantos garris cuidado estos aldeanos están que no se les puede toser no se les puede toser tío si está a la mínima a la mínima de desaparecer en la en la ruina bueno me han metido el doble puerto la posición es interesante y y y y y bueno limpio esto no me gusta eh mercado voy a hacer un intercambio súper loco intentar clicar antes que al rival el rival pinta pinta castis eh el rival pinta castis tiene aldeanos medio muertos a ver a ver las opciones de tato mercadear y rezar 7 en oro que es lo básico para doblar quería el oro que se le habrá acumulado lo está gastando ahora en algunos barcos va a limpiar esto con relativa facilidad ya tiene el demo preparado aquí abajo este lo regaló por completo sigue pescando mucho el rival mercado malí uy 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 a ver debería tratar de subir antes aunque clicará después por el tema de ser malayo pero el malí me parece que durante castillos está en un momento en un momento adecuado y en un buen momento de la partida a ver si choca por acá el demo el demo el demo puede ser ay dios mío pensaba que iba a vaporizar la pesca y eso no el demo de mister ya ha sido buenísimo uy dios mío tato segundo demo feo que te comes hoy y no me gusta nada la posición eh esto tenía que haberlo matado como sea cada cada cedilla cada camarón cada gamba cada boquerón que pilla de aquí es uno de alimento que no debería estar pillando que no debería porque tato ha hecho una inversión tardía de feudal para limpiar estas pescas y le ha salido fatal muy feo eh le está subiendo el otro va a quicar ya tato y va a subir antes porque es porque es malardo está cerrándose rapidísimo misterio metiendo rápido también ese establo la composición doble oro del mali siempre es muy buena le ha salido fatal la jugada del demo muy 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 mal bueno rompió una pesca por ahí durísimo eh muy feo pero me ha hecho gracia batior tío está gracioso coño me ha parecido gracioso bueno que pasa que está ahí haciéndose un tratamiento de belleza lo está depilando el barco de fuego van a subir a la vez eh que bonito el mali que bonito el malayo va a pescar eh tipo de gente que tenía el mod este de el mod este de de las letras que no te salen los escudos de la actividad sino que te salen unas letras y pone mli contra mil o algo así nunca sabes si pone mali o malardo o lo que ponga establo a ver el jinete malayo es una realidad la gente os querrá hacer ver que no pero el jinete malayo tiene su utilidad es un muy mal jinete porque no tiene ni siquiera la segunda armadura y no tiene pureza pero para matar unos cuantos garrisueltos te rinde te rinde mejor a ballester los pobres build tienen tan poca vida que como se queden parados se mueren puesto central no sea que tanto típico que metes un cetubán al centro o lo que sea en este caso nada también es importante este puesto avanzada porque ves completamente la zona más importante de la partida que ahora mismo es esta por la que pasa todo el mundo uy hace un gesto de incomodidad Mr. God ha hecho un gesto de incomodidad cuidadito palma esto dale los jinetes hacia adelante y los build de tatito volvieron a pescar que maravilla llegan por aquí los ballesteros vamos a ver que se rasca el de España expulsado el molino malí parece una casa arroba sision por favor esto no puede ser eso no puede ocurrir hay bufada de agua adentro va a conseguir el acceso lleva por aquí la caballería son cuatro jinetes un número de jinetes que solamente tienen la primera armadura también tienen pureza de sangre el sentido que ya sabéis que el dato te lo va a micrir hasta la mortandad Mr. God comete el error de no retirar el jinete ya estaba tocado este tipo de short es súper importante hacerlo y mantenerlos con vida le está saliendo realmente muy 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 bien este intercambio a Tato acaba de matar dos jinetes con seis ballesteros esto es muy bueno un herardo alguien así te hubiera llevado un larry se hubiera llevado hacia atrás los que estaban moribundos y no hubiera perdido ningún jinete y en cambio misterio regala dos bueno muy buena esa muy buena esa pues sí o un mod que al etíope y al malí le cambia el modelo de molino porque os juro que parece una puñetera casa no me jodas me encantaría como un busca walli pero que esté todo el mapa lleno de casas y haya un solo molino malí en medio de todo un mapa lleno de casas malíes entonces no no lo encuentras nunca bueno si ha habido un demo a los garris yo no lo he visto pero bueno muertos quedan y enterrados tres tcs por parte de mister god doble tc por parte de tato tato que refuerza su militar con una segunda arquería empieza a sacar los primeros moncas también y lo que yo no sé es donde están los jinetes de tati porque tati hizo un establo pero al establo no al establo no le dio un gran uso supongo que lo tenía pensado para esos garris que al final mató con el demo pero no lo vi porque no lo vi mister yo es el más lento de los players de los players realmente de fases finales de los torneos va a seguir más o menos uy por aquí ojo misterio los ballesteros están en buena posición puede salvar el monje ahí lo mató al final tres golpes propiedad scout tallero ofensivo bueno aquí lo sabe misterio que tiene una buena posición este taller además aquí sobre colina que aguanta un puntito más con las catapultas disparando desde arriba está bastante bien tiene seis jinetes que está estupendo y ojito porque Ankara Tato contra el aldeano que si lo mata sería una gran victoria porque se va a quitar un montón de presión pero un montón un montonazo ojo la aldeana que está a punto de morirse la aldeana está muerta que buena para Tato por favor esto vale muchísimo ha retrasado un taller con lo cual esa catapulta va a salir también más tarde muy buena muy buena esa creo que ha hecho bien intercambiando ese jinete por aquí cinco en piedra cinco en piedra la economía aún así del malí está mejor puesta la economía de Dimalians está mejor está mejor mejor está todo a full arqueros normalmente el malayo juega full arqueros porque subes muy rápido y aprovechas ese ese impulso y aparte tienes arbalesta completa hace bien ¿cómo están los recursos? tiene que echado los recursos debían de ir mejor para el malí supongo pero te lo mostramos rápidamente sí para el malí pero por ciento y pico muy poco están prácticamente empatados un puntito mejor para el malian pero muy poco también es cierto que el ejército que está utilizando Mr. John es más caro los ballesteros son baratillos me gustan los wallpiedras de parte de Tato ya estás picando piedra te da igual meterla de madera que de piedra y de piedra es más cómoda entra Redemption por parte de Tato me encanta Redemption es cara pero la primera catapulta o el ariete bueno el ariete no porque tienes que acercar bueno pobre monje me ha terminado palmándolo ojo porque viene detrás el es usted diabólico señor Mr. God que buena que buena es el chino le ha matado el monje y se ha llevado la reliquia con una tranquilidad absoluta y pasmosa la segunda madura por parte de de Mr. John entrando a ver la mejora de caballería ligera recordemos que en este mapa hay una reliquia en la zona central y luego hay dos en cada charco el malí tiene dos relis la central y dos que ha robado no sé de dónde el carajo las ha pillado me ha pillado una de aquí lleva la segunda llega a otra se va a quedar con toda la relis misterio podría ocurrir la ariete llama a tu puerta acaba de romper por aquí la arquería de Tato vienen por aquí las ligeras y bueno fijaos los puestos de avanzada que bien puestos que que planificación capacidad para prever los movimientos del rival avanza Tato se va a cruzar con el monje como ve los movimientos del rival por supuesto que misterio se retira hacia atrás la catapulta no estuvo atendido la que se acaba de llevar Tato oh Dios mío como se ha notado el daño desde arriba de la colina se la recibió con el pecho y palmó la mitad de los ballesteros de manera directísima y van a entrar las ligeras a darle graves molestias por aquí por la zona del oro Tato Imperios por tanto el castillo que haya de subir ligeras que avanzan van a buscar primero el calvo acaba de morir ya el monca bueno muy buena puerta la que mete por aquí Tati para salvar este monje de por aquí y convierte una de las ligeras bueno poca cosa por acá por este lateral tenemos nuevos estables muy peligroso ahora mismo Mr. Dios sí que es cierto que va a tardar un siglo en llegar Imperial pero puede terminar Tato desbordado a solo simple solo y simple de golpe de jinetes puede terminar muerto ojo porque este tipo de posiciones son complejas este tipo de posiciones son muy muy complejas que jugada más buena si no llega a tener los puestos de avanzada bien puestos la cosa hubiera sido completamente diferente y ahí están los jinetes haciendo realmente su trabajo estamos en la fase de la ronda de 6 con lo cual el que gana sigue mañana en semifinales el que pierde se va para casa se queda fuera del torneo eso sí cobra un dinero pero bueno Imperial ¿cómo ha clicado Imperial? pues el castillo aquí ojo porque tiene Tato la posibilidad de cancelarlo yo creo que no con 8 valleteros tendrían que ser que disparar rayos láser para llevarse esto tenemos red de imprenta chemistry para el bombarcano lo que vamos a Germalite tiene una universidad que funciona muy rápido tira de aquí adelante las ligeras Tato que bueno va a subir también por aquí su propio castillo el asunto es que mientras construye el castillo y no se pierde un tiempo precioso un tiempo necesario para poder utilizar esas tener esos trebus y ejercer la presión al centro bastante encerrado Tato 4 reliquias para el chino 4 relis para el chino es bastante picante de hecho la quinta ya viene aquí la quinta ya viene aquí y gran cantidad de establos va a jugar ligera con farimba que maravilla la universidad del malí es muy buena es que el malí está todo orientado para la agresión temprana principios de no está mal a principios de imperial pero conforme avanza el tiempo se va complicando el solo se nos va complicando entra el trebus por parte de Tato Tato el castillo está arriba de la colina eso es muy positivo sigue picando piedra eso también está muy clarito estas arbalestas todavía ballestero porque arbalesta no puede meter porque es muy caro subieron el precio un poquito mmm que progresión tienen ah de romper las granjas de peces bueno aún así son 17 ballesteros con sus mejoras correspondientes mirad 6 aldeanos justo exactamente el número que hace falta para mantener el disparo de un trebu de manera infinita aunque el segundo trebu ya se viene y net veremos caballero fariña puede ser bueno caballero y más 4 que peligroso el malí a ver que atento está misterio que atento se tiene que ir y quizás buscar se tiene que ir de todo cambiar de posición y evitar que no le entren ahora mismo la movilidad la tiene misterio el asunto hasta que no entre hasta que no entre ballestero hasta que no entre caballero y más 4 no puede pelear esto si rasca algún monje mejor pero esto ahora mismo es un ejército con el cual no se puede pelear se han llevado dos conversiones que me dices que buena tato aguanta el casting tiene que comprar bueno entra leva por lo menos pero tiene que repararlo lo va a entregar misterio de verdad lo entrega lo entrega ¿por qué? porque los ballesteros le paran la mina de piedra y por eso sabe que lo tiene que entregar la posición de tato no está ni de lejos en la derrota aunque la posición del malí no está tampoco en la derrota la partida está bastante abierta y eso es divertido eso es espectáculo llegan por aquí las ligeras esto es lo que mejor puede aportar el mismo misterio es la movilidad es el rey de obligar a tato a retroceder con lo que sea por supuesto la economía no puede darte como para que busques para que busques piquero ni muchísimo menos puesto que tato tiene muy poquitas granjas tiene muy poquitas granjas y un ejército relativamente poco móvil el número de ballesteros es muy bajo son solamente 16 mejora la ballesta que está enterando justo en el momento los jinetes convertidos que pueden aportar ese puntito de daño llegan los cavaliers por detrás parece que este es el fin del hombre araña al menos es el fin de este pequeño grupo de ballestas puede ser con el más 4 rinden bastante bien segundo ataque nada más la farimba que no entró 65 en alimento por parte de misterio es demasiado y aquí abajo las ligeras están dando un festín están dándole un masaje en la espalda para que trabajen mejor porque los riesgos laborales de estar todo el día talando son muy graves y tato aquí está migrando como un auténtico cosaco fijaos 100 apm esto tiene al fin y al cabo una inversión 75 apm militares no está tocando la eco fijaos que la eco de la mitad de las apm de misterio están en directa y lateralmente en la economía tato acaba de perder la pelotita de arbalestas tiene otra nueva que ya se mejoraron parimba no entró no tiene castillo es una pequeña victoria para tato pero por aquí bueno es que el problema que tiene tato es uno no tiene economía suficiente para meter piquero y dos tampoco puede meter economía suficiente porque no lo dejan de raidear y eso es un problema grave las apm estas sirven para avanzar sirven para mantener posiciones estáticas pero no sirven para evitar que te raiden toda la base y esto es muy negativo el 46 en eco kd hace que pinte mal la partida para el de madrid claro es que esto lo que le pasa al malardo lo que le pasa al dravidico lo que le pasa al bohemio lo que le pasa al vikingo lo que le pasa a la cd que no tiene movilidad y las walls claro que hay que meter wall piedras y hace falta la wall es obligatoria mira supplies si algo quiere jugar el mali en pos imp una de sus power unit es el campeón mali es un campeón que tiene más armadura antiflecha es una especie de uscarle en inglés la gente le dice el champ scar o algo así y básicamente es un campeón que es inmune a flechas y ahora que tenemos a un tato que está metiendo la pica no se que igual tiene hasta que clicar en la mejora de piquero que es muy cara podría ocurrir que podría ocurrir que no le vayan a servir de nada porque cuando tenga ya la mejora de pica el rival ya va a tener los campeones y va a ser vaporizado las posibilidades de que tato ganen esta partida estarán rondando ahora mismo el 3% no tiene economía está con 60 aldeanos tu rival tiene más aldeanos que tu población total y en el momento en el que desaparezca este pequeño ejército de herbalestas con los 2-3 acabará de perder la partida acaba de entrar farimba por cierto farimba con estas super ligeras de más 7-7 que son destructivas son ligeras que pegan como un paladín sin forja son una barbarie esto es maravilloso está muerto está completamente muerto no vamos a hacer la ficción va a tirar el GG pues muy pronto él sabe que ha perdido sabe que no puede parar esto le van a meter cuarteles y todo frontal por aquí para entrar con los campeones igual cuando vea el primer campeón se retira o igual se retira antes porque sabe que la partida se le ha acabado cuando esto me interjó como los dioses igualmente lo ha jugado super 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 y tiene 60 builds es tristísimo ver esto ya es muy triste está está muy done no pero no te retira mientras tengas el grupito de arbalestas y los trebus vivos y al cabo estás avanzando así es no te no te retiras igual cuando igual cuando tienes no sé 35 CEAS no te retiras hasta que se te mueren lo intentas lo intentas vamos está completamente muerto cuando vea a los campeones se retirará Tato no es un muy garrapato Tato no no suele es cierto que esta partida no la va a ganar pero pero no sé yo creo que de hecho es al revés muchas veces Tato tira a GG antes de de que el resto de los mortales podamos pensar que que ya está done está muerto en cuanto vea a los campeones se va campeón malí esto sí que no tiene nada con que matarlo GG efectivamente te ha visto los campeones si se ha ido bueno 3-2 ahí sí que quiero a ver a Tato le podemos acusar de muchas cosas pero no le podemos acusar de garrapata porque es un tipo que que no suele alargar las partidas si necesariamente apuesta Tato claro que maravilla el Malian él ha jugado muy bien ha jugado muy bien ha jugado brutal Mr. God pues ahí está Tato con doble botella para más placer los ojos te tienen que picar no tanta concentración tanto rato los bocientes ya son duros los bocientes son duros concentrados que tendrá tendrá notaciones con el draft o algo vamos a ver que desde el punto de vista de la densidad capilar es desde luego uno de los jugadores que está en mejor posición Pitillo muchas gracias pinta feo no joder 3-2 match point para Mr. Yo tal pero no está siendo unilateral se ha retirado ya se ha ido Mr. God la echamos la civis en el drafteo si no map draft kawasan te digo una cosa a mi kawasan es un mapa que creo que depende mucho de los primeros contactos se quiere decir que Tato ha jugado a regalar los charcos y a mi eso personalmente no me gusta y cuando los ha intentado retomar ha pifiado gravemente con los demos y tal y es muy difícil remontar ese tipo de cosas voy a estirar las piernas y la espalda un poco que si no voy a quedar completamente chespudo y eso no es bueno y eso no es bueno y eso no es bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues mucho mejor Acaba de expulsar de la madera a un rival Tato arriba en puntos Qué bonito sería irnos al 3-3 Qué bonito sería, qué emocionante sería esa última partida Y tenemos el segundo muerto para Misterio Bien, pues ya acaba de sacar el auténtico jugo Qué maravilla Tato aprovechando estas vallas Recordemos que el Franco se come mejor las vallas Y además el Litoctano se va a comer mejor la pinchada Hasta luego Bien Todo correcto Muy bonito Los hombres de almas siguen vivos Así la partida no está ni de lejos decidida Pero sí que es cierto que ha empezado un puntito más cómoda Para Tati Cinco archers Parte derecha de Tato Cinco arqueros Que se van a acumular Cuatro, bueno, cuatro y un lancelito Los garris van a, por supuesto, eliminar cualquier tipo de progresión por la parte de la derecha Recolocó la madera Me gusta donde la ha recolocado Porque es una parte trasera Más difícil de acceder Y encima la torre Cubre los dos recursos Me gusta Me mola Sigue picando por aquí Tato también su madera Muy frontal Pero protegida por su propia galería Añade un establo A ver Es Franco Y me gusta el establo Hostias, no han entrado los anuncios Va a haber problemas dentro de poco Para la gente que no está suscrita Bueno Y sigue creando arqueros No pinta mal económicamente Tato Tiene diez granjitas Y se está comiendo las vallas Bastante rápido Se vienen los problemas en las vallas Igualmente El scout que salga por aquí Aquí que hay Solamente tres garris Este scout va a salir Va a llegar a por aquí Y lo va a matar Bien A tiempo El garris no le hace nada a los bills Ya sabéis que un garris Siempre de feudal Solamente hace uno de daño al bill Pase lo que pase O ocurra lo que ocurra Bueno Por aquí viene el scout Es que no sé cuándo van a salir Los tengo que tirar yo Igual los tiro cuando cliquen a Cactus Porque si no Como máximo en once minutos Caen los anuncios Si no quiero que entre los anuncios La gente me dé una pelea Galáctica Está muy feo Pasa que se me ha olvidado Como me he levantado Es que hay que estirar un poco Las piernas Si no Después de tantas horas Llevamos aquí Una semana ya de torneo Primera armadura Primera armadura Tato Retrocede con el pase Retrocede Retrasa el pase aquí Pero la composición Que tiene ahora mismo La base del rival Es excelente Es muy muy buena Pillas al rival Además con el ejército Medio partido Sin poder optar Para tener refuerzos Con la primera armadura Puede limpiar esto Con bastante facilidad Aun así Tato decide Por supuesto Irse al ataque Me parece lo más adecuado Que buena torre Realmente ¿Dónde puede hacer daño Tato? Aquí molestar un poquito esto Aquí molestar un poquito esto Pero está bastante bien protegido Mr. God Me gusta Sí tíos Yo lo agradezco Porque gracias a Dios Está viniendo un montón de gente A ver el stream Han tirado un montón de suscripciones Y todo lo demás Y hacéis que merezca la pena Echar aquí las tardes Además hace un tiempo Muy bueno en Málaga Y me gustaría estar Ahora mismo tomándome Una cerveza en la playa Y estoy aquí haciendo el Encerrado Viendo un juego Hace 20 años Así que Así que es cierto Que Twitch tiene que pagar bien Para que compense Semejante sacrificio Tengo por aquí Doble alquería Ahora por parte de Mr. Joe Que ya clicó Dado de los castillos Tenemos por aquí Su establo igualmente La pelota de arquero Es bastante copiosa Y Tato que va a clicar Que se va a clicar ya Ahí está a ti Ahí está el clic Dado de los castillos también Y ahora van a entrar Los anuncios Para que no entren luego Tíos Ahí os entran Ahí os entran Porque creo que es un buen momento Porque si no Cuando sean las peleas Graves Va a ser terrible Alberto Muchas gracias Que estoy por los 13 meses De Prime Para muchas cañitas Porque 13 meses Es mucha fidelidad Tato tirando hacia delante Arqueros Sigue manipulando Su ejército de arriba Para seguir molestando Entra ahora parte El ejército de abajo También para hacer lo mismo Nadie ha picado la piedra Vendió toda la piedra Tati igualmente La torre no ha necesitado Eso es un pequeño boost Bueno acaba rápido Con el lancero Molestias graves En la madera Para Misterio Que tiene que suprimirse Una casa Para retirarse Personalmente La posición de Tato Me parece muy potente Entra la forja Los primeros camel Que tienen que estar Encima de la mesa Ya pero ya Entra Ballesteros Entra Punzón Solamente con Ballesteros Y Punzón Se considera lo suficiente Como para estar cómodo Un camel al menos Me gustaría Al menos para castigar Las retiradas del rival Pero parece que no entra Curioso Está Donatello No me jodas ¿Cómo que Donatello? No Bueno Primer camellito Otra vez encasado Mister God Tuvo que suprimirse Una casa Así que se quedó encasado Los scouts de Tato Están haciendo muchas molestias Eso es muy positivo Tenemos los primeros camellos Que tienen que salir Para limpiar de esto Tato que ya le da igual Intercambiar estos Scouts Por algún aldeano Me gusta Saca bastante ventaja La tiene Tato En las manos Es el olor De la victoria Bueno Se van a enfrentar Los Ballesteros De ambos colores Por supuesto Tato va a jugar en casa Y van a llegar Los primeros jinetes Que le van a dar Completamente el cambio A esto Ojito Porque Tato no quiere prelear Tato no quiere Palmar ningún Ballestero Antes de que esté Uy que bueno Tío No ha recibido nada de daño Que bien me he creado Señores Que buen bailecito Que buena Que buena El Celión Pelote Muchas gracias Un super grande Un super grande Primeros jinetes Que por supuesto Hacen que la pelea Caiga a favor del español Me gusta muchísimo La posición de Tato Fijaos la diferencia Aldeanos 35-43 Tiene 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 Arquero a caballo Arquero a caballo Arquero a caballo Cavalry Archer Guau El arquero a caballo Era el gameplay Estándar De los indios Que fueron reworkeados A indostanos El Franco Lo pasa muy mal Contra los CEAS Pero aun así Va a tardar un buen rato Hasta poder jugar Realmente bien Los arqueros a caballo Además es un mapa Difícil de cerrar Un mapa En el que los arqueros a caballo Van a funcionar Realmente muy bien El asunto es que al fin y al cabo El rival es Franco Y si Tato empieza a picar La piedra pronto Puede más o menos Ir controlando el mapa Con los castillos Pero ojito al dato Ojito al detalle Ojito al tema Que con Que con la Con los CEAS Va a estar duro Con los CEAS Va a estar muy duro Ya están llegando por aquí Al menos El Franco Tiene un poco más de movilidad Que el de la Vidico Ahí están los CEAS Haciendo lo suyo Entrando Segundo hacha Me gusta No tiene segunda armadura Por supuesto Tato Si que es cierto Que metió la ganadería Si no recuerdo más Y aquí está la ganadería arriba Matando por aquí Algunos aldeanos Tato que sigue estando Muchísimo mejor Está muchísimo mejor Tato En economía Desde luego Está metiendo balística Supongo si Universidad para buscar la balística La necesita Porque si no No puede matar a los CEAS La composición es maravillosa ¿No? Camel Indostano Con CEA detrás Extremadamente cara Extremadamente lenta De conseguir Millones de Mejoras necesarias Que va a ir Teniendo que meter Una a una Y en cambio Tato está acumulando Una composición doble oro Impresionante De desquinete ballestero Que es más asequible Tiene mejor eco Tiene opción Tato Desde luego Para Rematar esto Antes de que el rival Tenga 50 50 Arqueros A caballo Vamos a ver Ha subido taller Tato O no Está comiendo Todas las vallas Pero taller No Ahora mismo Está orientándolo Todo al 100% A su army Y una buena bola De jinetes Que rinde muy bien La balística Que rinde muy bien Lo puedes hacer todo Busca la balística O buscas el taller Y contra el CEA La balística Es obligatoria Porque si pierdes el ejército Luego el taller No sirve para nada No me tallaría Ver un monasterio Eso sí Mira Es que Se nota mucho Cuando hace falta Ya el primer monasterio Tanto para curar Los hinetes heridos Como para Convertir algún camello Convertir algún CEA Que rinde muy bien Lo rompió una arquería Y retrocede Todo me sigue gustando Y mira 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 Le rompes una arquería Pongo 3 Me rompes una arquería Te pongo 3 arquerías Ojo Porque estos de la piedra Están extremadamente expuestos Tato Obviamente no lo ha visto Tiene un monca Señor Mr. God Uy Qué buena Qué buena Qué buena La balística Tiene que rendir Salen y salen Ya tocadísimos Nacen y nacen Ya tocado Gracias a la balística Caminos están Súper Súper molestos Retíralos de la piedra Tato haciendo una rotonda La rotonda de la muerte Avanzando cada vez más Esto en realidad Lo podría medio cerrar Lo que pasa es que Ha tenido otras Prioridades Señor Mr. Vamos a ver Si se lleva un jinete No pudo Con balística El monje Debería estar muerto Oh Dios mío Se transportó adentro Qué buena Qué buena Cuatro arquerías Mucho O sea Yo creo que no le va a dar Para producir de cuatro arquerías Ni en sus Sueños más Más locos Tenemos por aquí Centro Urbano Por aquí abajo Parte de Tati Me gusta Para seguir afianzando Esa ventaja económica Este madero me da ganas De llorar Esnipeando bien Los camel Misterio 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 Más Se nota un montón Que le falta La dactilera Ahí están los intercambios Deberían ser muy buenos Para Tato Aún así Está palmando La gran parte De los ballesteros Pero los jinetes Rinden realmente muy bien No están migrando Absolutamente nada Mr. Yo Que sabe que están Graves problemas En este mapa Y hasta luego 3-3 Amigos Uff Ha jugado Tato De manera Perfecta Esta partida No ha cometido Ningún error Muy bien hecho Brutal Increíble 3-3 Esta partida Es una partida Muy cara Esta partida Decide quién pasa Semifinales Y quién se queda En esta ronda De 6 La diferencia económica Es importante El prestigio También por supuesto Y el que gane Esta partida Se jugará mañana Un Bo9 Contra Era Lo toque Ahí la cabeza Intenta despejarse Está muy chulo El formato De tener al tipo Enfrente Está muy guapo Está muy guapo Literalmente Son 2.500 pavos Ganar o perder esto Más Bueno Si ganan mañana El Ardo Estupendo Abiertas las apuestas Podéis echar los arietes En closet Mayas Chinos A mí me gusta Más el Maya Personalmente Pero Si la partida Llega de posimperial Me gusta más el Maya Va a entrar El anuncio Para que no nos moleste Cuando la partida Se alargue Sí, sí, sí Nadie se quiere perder Esto Amigos Nadie se quiere perder Esto Vanta el anuncio Ahora Para que nos permita Una partida larga Recordemos que Hemos visto partida De dos horas En este mapita Y fue a CCM Contra quién Contra Vinchester Contra Pibio Misterio Es match point 100% El que gane Ganó El que gane Ganó El que gana Semifinal Es el que pierde Para casa El anuncio De consoladores Mira Toma consuelo Pum Te vas a ir Hasta mañana Un día Hasta luego Por payaso Por gracioso Por humorista Hasta mañana Con águila Con el dorado El chino muere Eso lo sabemos todos Con águila Con el dorado Si tiene para meter Águila con el dorado El chino directamente muere Hemos visto con Choconú Pelota de Choconú Y caballero Y tal Hacer la épica Alguna vez Pero es muy complicado Llegar a esos puntos Es lo que hay Si no queréis los anuncios Os vais al canal de Nily Que hay más O pagáis la sub Chavales Es que la puta vida O sea Me remito al Al libro de Jordi Wilde Así es la puta vida Y sale así como Con cara de intenso Demasiado que lo estamos tirando Entre partida y partida Y no te toca cuando Este misterio Me remito a la amplia bibliografía De Jordi Wilde La mamáis Todos Así es Uy, uy, uy Yo aposté 4-3 a favor de Tato Para empezar El chino está palmando ya Al águila Así que eso es positivo La aposté El ID del TC está bien 28 está bien El chino va a ganar Porque el chino es Tato Y el chino es Mister Yo Entonces Un chino va a ganar No sabemos si es el de la CIB de chinos O el chino chino ¿Qué pasa con Jordi Wilde? Que Jordi Wilde ha escrito un libro Que se llama Así es la puta vida Y entonces el que se queje de los anuncios Yo me remito a ese libro Es decir Va a ganar un chino O este O este O el chino de CIB O el chino de China Uno de los dos Así que está garantizado El win A mí también me raya A mí me raya bastante Tendría que decir La civilización del sol naciente Ya está Tío Todo lo que tocará El chino El chiste es muy malo El chiste es muy malo Uh Mira Mira Tato Tato no quiere susto Tato directamente Mete la La torre Preventiva En el oro Si, si, si Hace bien Hace bien Tato Metes la torre Ya No sea que venga el arquero Y te dé molestia Si la tengas que poner Mientras te tiran flechas Así que Mucho más tranquilito Los del sol naciente Son los japos Yo que sé Yo que sé ¿Qué te crees? Que yo soy orientalista ¿Vale? ¿Creeis que yo tengo ¿Creeis que voy a ganar? Saber y ganar Si, si Entiendo que son los japos Lo hemos dicho mal La bandera de China Son unas estrellitas Y antes era un dragón Amarillito ¿No? ¿Os habéis calentado mucho Con los arietes? ¿Cómo han quedado? Porque esta apuesta Es muy picante Uy, pues hay más de un millón De arietes en juego No, más de un millón No, más de un millón Y medio 900.000 más 600 Es mucho, ¿eh? Millón y medio De arietes en juego Sessori le ha metido 118.000 arietes A Tato Y el último Shogun Le ha metido 118.000 arietes A Mr. God ¡Qué barbarie! Lo curioso es que Los dos que más han apostado Han sido justo 118 K No sé por qué Mira que tranquilitas Las vallas de Misterio Mira que tranquilito El oro de Misterio También, ¿eh? Que tranqui está Por aquí Y Tatito Pues está también Muy chill No tiene problemas Entró Fletching Para Misterio Bueno, está Águila El pobre ¿Se puede escapar el Águila? Sí, ¿no? Sí, se escapa Se escapa Se ha de escapar Puede huir No le pillan Aquí vienen los arqueros Tiene una posición De justo aquí Que la torre no le llegue Van a con flecha Y la torre cubre un poquito más Queda el oro Perfectamente cubierto Muy buena torre de Tati Muy, muy bien puesta Muy bien hecha Entra el Market ya, ¿eh? Parece que vamos a ver Una agresión de Fugal Bastante corta Torre defensiva También para Misterio Me parece lógica Y normal Este mapa Están los recursos Siempre muy expuestos Están siempre Super, super, super Puestos Pelotas de Archer Por acá Tiene una buena cantidad De granjitas Aquí dentro Si se mete Muere No puede Tampoco acceder La torre ya protege Toda la zona Tiene por aquí sus Uy, se está comiendo Las cazas, ¿eh? Eh, Tati No ha comido cazas ¿No? O sí No ha tenido suerte De tener unas cazas cerca O igual se las ha acabado Ya ¿Cómo va de economía? Saca a Tato Ventaja, ¿eh? Saca ventaja Económica A Tati Me gusta ¿Qué sacará Tato? Cea Yo creo que no sacas Cea chino Ni de coña Cea chino Que creo que le falta Partos y todo No me rinde El Cea Igual el chino Tiene que jugar Cavalier Choconú Supongo Si la partida Llega posimperial Tienes que jugar Cavalier Choconú Y en castillo Tienes que jugar Jinetes Jinetes Ballestero Ginete Guerri Ginete Catapulta Arquero Catapulta Pero Ninguna de las dos civis Además tiene redención Estamos con dos civis Sin redención Entonces las catapultas Con arqueros Son muy peligrosas Porque no No puedes rápido Cambiar y meter tu Redención Y convertirlas Siendo que Ginete con catapultas Debería ser Bastante peligroso Si lo utiliza Tato Porque Mr. Joe No tiene redemption Y el Maya Igual Por ahí Porque si le quieres ganar Al Maya A solamente ballesteros No deberías de poder Puesto que le salen Muy baratos Vale que el chino Tiene buena eco Pero el Maya Le salen los saqueros Regalados Va a clicar ya Tato Le va a sacar Un puntito De ventaja Puesto que el rival Está todavía construyendo Su segundo Ya tiene dos edificios Entonces por qué no clica Ha metido un build Extra Va a subir 30 segundos después Vamos Tampoco hay Tanta polémica ¿No? Ahí está el click Bueno Son muy parecidos Los clicks Es un build de ventaja No No debería de marcar La diferencia Cuidado porque el englo A veces estás muy cerca En este caso Están relativamente lejos Uno del otro Y cada cierto rodeo Este es el lado corto Este es el lado largo Y No hemos visto Nada de feudal Los dos jugando Extremadamente reservados Nadie quiere arriesgar Porque es la última partida El Choconut es La merienda favorita De los que le gusta el Age Se echó ante los ciervos Mejor Mira por aquí Mete el jinete Tiene que jugar Jinete ballestero Es que Fijaos que el Maya Ya está preparando Las águilas Es que el Maya Ya te está preparando Las águilas Águila ballestero Contra jinete ballestero La composición De doble oro De Tato Va a ser más potente Pero la otra Mucho más barata Va a estar muy interesante Estos intercambios Muy 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 interesantes El Choconut ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tato para atrás Acaba de subir No quiere entregar Las unidades Antes de la mejora Universidad directa Busca la balística Orientación agresiva Normalmente Si no metes Un segundo centro urbano Y ya está En este caso Directamente La universidad Va a cambiar A águilas Completamente El rival Te cambia a águilas No sale todavía El jinete La dactilera Es muy cara Y el Chilo La mete un poquito Más barata A ver si hay La otra serie Era es mañana Mañana es Era contra el que Gana esta partida Y hoy Después de esto Es Vaipa contra Aviles Que yo me quedaré Hasta que Me canse No la voy a dar Entera Probablemente Porque Porque esta ha sido Muy larga Y estoy ya cansado Y llevo una semana Entera a tope Entonces cuando me canse Me piro Y no tiene piedra Para tercer ya Muchas veces la compras Compra cien de piedra Y lo plantas Pero busco una agresión Interesante Con balistics A ver que rasca Mira Taller defensivo Por aquí Un par de arqueos Que no aportan Absolutamente nada Primero jinetes Estos ballesteros Con balística Son super peligrosos Este aldeano Puede decir adiós A su vida Capo de milagro El número de águilas Es muy bajo todavía Cuidado con el escorpión Ya con el escorpión Y las águilas Aquí no pueden entrar Si entra Tato muere Me gusta mucho Como cierra misterio Aquí siempre Está jugando Super defensivo Con buenas Murallas y tal El maya le sale muy baratas Creo que hace bien Y lo hemos visto ya también Jugando muy defensivo En el morás Entonces Contra una Opción tan agresiva Como la que le ha ido Tato Jugar tan defensivo Como misterio Me parece Bastante bien Entra también por aquí Monasterio Con producción de piedra Y se viene el segundo TC Supóngome Sigue sacando águilas Ojo porque salen por aquí Pudeza de sangre Importantísimo Las águilas tienen que dar La vuelta Ya Porque las va a perder Estas cuatro O las va a utilizar Para hacer Que le persiga Hasta el infinito Y más allá Bueno este jinete Sin ganadería No Necesita ganadería Ya Tato Porque si no No puede perseguir Los pajaritos estos Ahora en la base También se cuelan algunos Está rápido Tato con los Quigual El eco KD De 0-0 Me flipa Están los dos jugando Muy reservado Y se nota Bueno Lo vuelve a intentar Aquí está el segundo Centro humano Scorpio por defender Monje detrás Sin apoyo De asedio Por cierto Por parte de Tato Va a romper por aquí El escorpión pinta mal Busca la conversión A ver la conversión Se dio la vuelta El escorpión que no dispara Al final Y ciertos águilas Tenemos 17 guerreros Águila ya Es un número que va en aumento Es un número que Se puede terminar Puede terminar En una posición compleja Por supuesto ganadería Que entró ahora Por parte de Tato Necesaria Es que ganadería Sin ganadería No puedes perseguir Los águilas Súper importante Mister Joe Doble centro urbano Por lo tanto Económicamente Va a ir despegando Y alejándose De la economía De un Tato Que eso sí La composición que tiene Es muy cara Es muy potente Igualmente Ganadería súper necesaria Tato ha perdido de vista Las águilas Espera que estén por aquí Pero Mister Joe En cambio Sigue ahí escondido Bueno Tiene por aquí Una pelota de águilas Bastante picante Son 11 Tiene 21 ballesteros 21 ballesteros Es una cantidad Bastante flipante Con Con dactilera Harían mucho daño Las águilas Se le pira la madeira A Tato Tiene que comprar La piedra Para meter un TC Si no Entiendo que sí ¿No? No Uy Intercambió la madera Para dactilera A ver Un archer Le mete dos de daño A la águila Entonces Meter de dactilera Disparar más rápido Es crítico Porque hace falta Realmente pocos golpes Para matarlo Y Disparar un puntito Más rápido A una unidad Con tan poca vida Rinde muchísimo Un solo escorpio Tampoco por aquí También por aquí Ojo La composición de Tato Es muy peligrosa Ahora mismo Ojo con el monca El monca está muerto Sí Ahí murió Y para atrás Misterio La bola de águilas Es extremadamente peligrosa Quiere pelear Campo abierto Tato El escorpio Que lo snipea El escorpio Que se lo lleva Se lo llevó La conversión Que no llega Y se va a meter ahí dentro Uy Dios mío No hay una catapulta Está jugándose Aquí llega a salir una catapulta Y lo podría pasar realmente mal Tato Aquí también Quiere dando misterio Sabe que es un momento Importantísimo en la partida Sabe que esta partida Vale dos mil pavos Salió el escorpio Y debilita un poquito Estos ballesteros Segundo disparo Por aquí Los jinetes que hacen los suyos Se quedan un poco debilitados La bola de águilas Es muy potente No quiere pelear Aquí en el túnel Misterio Porque los ballesteros Tendrían gran ventaja Catapulta Uy 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 Qué miedo me da Como se vuelve a meter Por aquí dentro Tato Con la catapulta Aquí al lado Me daría muchísimo miedo Además están debilitados Por el escorpión El golpetazo sería catastrófico No quiero No quiero No quiero Le está tanteando Le está tanteando Sale misterio Uy Raspo dos Estuvo rapidísimo Tato Súper atento Súper atento Segunda armadura Necesaria Tato viene con todo o nada Tato al todo o nada Un solo centro urbano Contra un rival Que tiene ya tres Así que los aldeanos De misterio Van a hacer así Y Tato Tiene un army brutal Es casi un olín Entra el segundo centro urbano Pero entra bastante tarde Y el army que tiene es brutal Si es capaz de ganar Esa pelea Gana la partida Pero es muy difícil ganarla Es muy difícil colar ahí Se viene el castillo también de Tato Tato viene Full commitment Viene muy potente Va a venir por aquí Otra brecha parece Sigue creando águilas Tiene 30 águilas Es una barbaridad Además las está curando Que es muy positivo Es muy positivo El águila vale 50 de oro cada uno Tiene poca vida Curar águilas es súper rentable Súper súper rentable 22 en oro Continúan las aguilillas Dios Es que se nota un montón Que esto es una partida súper decisiva Se nota muchísimo Porque fijaos que Nadie es capaz de tirar las cosas Y olvidarse Qué pelotita De jinete la que hay por aquí El asunto es que hay tanto águila aquí Que me da mucho miedo De Si entra Va a hacer algo O lo van a matar las águilas Y ya está Me da miedo Ojito con la catapulta Que puede ser destructiva Un catapultazo Cambia la partida de color Cambia la partida de color Se está acercando por aquí Ojito Uy Dios mío Tato que Esquiva la mínima La pelota de 32 águilas Gran cantidad Busca también la conversión Y pausa No pausa aquí No ahora por Dios Pausa aquí ahora No por Dios No puede ser No puede ser ¿Qué está pasando? El monitor se me apagaba Dios es el peor momento Para que se le apague El monitor de la vida El monitor de los dos mil y pico dólares No me lo puedo creer Dios mío Intenta micrar Los jinetes que entran hasta el fondo Cerrando por aquí Misterio Una velocidad increíble Los talleres que le dejan Completamente encerrado Esta pelea lo decide Absolutamente todo Ojito con la catapulta Parece que Tato se la puede llevar Se la puede llevar Y se la acaba de llevar La primera Está perdiendo absolutamente Todo el army Y tiene cero en piedra Y lo está perdiendo todo Y los águilas Lo están limpiando por completo Números militares de 34 Para el chino No me lo puedo creer El monitor se le apagó ¿Cómo puede ser? Acaba de perder la partida Y la serie Se acabó ¡Eh, GG! Ha ido un full commitment Total y absoluto Ha estado con un solo centruano Mucho rato Ha entrado por un hueco Muy estrecho Sabía que era muy difícil Que le salía bien Encima a ver si le apaga el monitor Bueno Cuando llegue esto a su base Va a ser destructivo Son las águilas de la mordondad Son las águilas de De la muerte Esto No lo puedes parar Esto no lo puedes parar Justus traidor Justus le mordisqueó A Tato Bueno, esto es imposible Esto ya no lo puedes parar El spam de águilas De 5 cuarteles ¿Eh? Expam de águilas De 5 cuarteles Estamos pinta imperios Y pinta semifinales Básicamente 3 establos produciendo Por parte de Tato Pero esa pelea Ha sido Demencialmente mala Brutal Brutal Sí que es cierto que claro Tú te has haciendo lo difícil Tienes los ballesteros Tienes los jinetes Tienes no sé qué Tienes que hacer daño Y el otro le está dando al botón De hacer águilas Hacer águilas Hacer águilas Hacer águilas Y en la vida Lo simple siempre es mejor Que lo complejo En la vida siempre es mejor Lo más fácil Y lo más fácil Es hacer solo águilas Y tu rival Pues que si el jinete Que si la mejora Que si la dactilera Que si el dactilero Que si el no sé qué Que si tengo que entrar Que si tengo que salir Que si me pegan un catapultazo Y tú no Tú le das al botón de la águila Águilas tu GG No está Le pagaron a la negreira Estaba escuchando hoy Mientras me duchaba Antes de abrir el string Un reportaje súper largo Sobre la negreira Porque no lo sabía La gente me lo decís A mí me gusta Más que fútbol Salseo del fútbol Y bueno En su momento Veía yo mucho fútbol Y quería enterarme De ver qué coño ha pasado Y no lo he terminado De escuchar todavía Pero es súper turbio Vamos Es súper turbio Dios Es que tiene 40 águilas Es que 40 águilas Mirad Os voy a decir Lo que va a pasar Va a clicar imperial Bueno ya está subiendo imperial Va a llegar imperial Va a clicar En guerrero águila de élite Si le da tiempo A construir un castillo Clicará en el dorado Y se acabará la partida Aunque así Tato tira la pelota de esquinetes Por este lateral Que está mucho más expuesto Es una buena jugada Lateral largo Mister Yo ya lo sabe Porque lo está viendo por aquí Y viene a darle La recepción Necesita darle la recepción Con todos los águilas Ha dejado los heridos aquí Fijaos aquí La enfermería Maya Con el monje Curándolos Y aquí llegan Los primeros jinetes Con sumas dos Y todo Uy este TC Misterio Cuidado Capate La bola de águilas Dios Es que la bola de águilas Es muy fuerte Es que la bola de águilas Es muy potente El TC se quedó por aquí Las águilas vienen por arriba Se quedó solo la catapulta acá Intentan romper este centro humano Que estaba ahí a medio construir Lo suprime Mister Yo Para recuperar los recursos Entre el carro de mano Está Tato sin carretilla Y sin collera Creo que eso dice mucho La situación en la que se encuentra la partida Busca por aquí la conversión Se lleva uno La catapulta debería estar fuera Es que la pelota que hay de águilas Es tan brutal Cuando tú tienes menos número Que el rival Te conviene que el frente sea estrecho Cuando tú tienes más números Que el rival Te conviene que el frente sea muy amplio Incluso que no haya frente Sino que estén todos intercambiando Porque es cuando vas a sacarle la ventaja A tus números mejores No tiene prisa por intercambiar Mister God Porque sabe que está a punto De llegar a los imperios Sabe que está a punto Por aquí se coló Tato Con tres o cuatro jinetes Con lo cual están haciendo algo de daño Las águilas vienen por aquí a eliminarlo Llega el imperial Se viene ya al castillito Tiene 6.50 de piedra Para subir su propio castillo Para buscar el dorato Sale por la parte contraria Por aquí buena cantidad de jinete Puede ser en los últimos momentos De la partida Guerrero águila de élite 50 águilas sobre la mesa Tato súper concentrado Limpiando esto por acá El más cuatro de armadura 51 águilas Águila de élite Esto lo tiene en progresión Porque esto que no va acompañado De ningún tipo de asedio Los números son bastante bajos Castillo por abajo Por parte de Tati Añade nuevos establos Tato no puede subir jamás Porque si deja de sacar jinete Se muere Y esto es la bomba nuclear Esto es El nuque Esto es el nuque Señores Esto va a entrar aquí Y va a pulverizar Todo lo que haya Con más cuatro Está rascando Algunos números Por aquí Tato Con los ballesteros El castillo Que está subiendo A la zona contraria Para poder meter el dorado Tranquilo Las águilas Ya son de élite Es que estos punkis Son terribles Saca un choconú Que los números son muy bajos Intercambio por ahí Intentando equilibrar Esa eco Deficiencia económica Misterion Así se mantiene Por encima de la Tato No me preguntéis cómo Ni por qué ¡No! El ranchito El ranchito De Mr. Rancho Los auténticos Aldeanos En la esquina De Mr. Yo Y mientras tanto Ya están por aquí Las águilas Castillo está subiendo Tato De la manera mejor que puede Guarece todos los bills Infectando toda la economía Estaba al 70 Más o menos la eficiencia económica De Tato Antes de este raideo Vamos a ver los números Donde entran 50 segundos para el dorado Que ahora es una tecnología Que se hace bastante lenta Había 50 y tantos águilas Sigue habiendo 50 águilas Empiezan a morir los aldeanos De manera absoluta y total Eficiencia económica Que va a caer por debajo Del 50 En los próximos segundos Todos los aldeanos están muertos Los que no están muertos Están tirando flechas Dentro de un castillo Llegan los ballesteritos Para matar El El huequito de misterio Pero las águilas Están haciendo un recorte Brutal Ahora mismo 82-87 Eficiencia de Tata El 36 No está trabajando nadie Está palmando el TC Este también Acaba de entrar el dorado Quedan 19 águilas En la base del rival Tato palmando El El centro urbano este Tiene la eficiencia económica El 32 No va a subir en su vida Aquí algunos jinetes Que han hecho algo de daño Entra la leva también 44 águilas Producción que se mantiene Buena limpieza por aquí De los bills Los águilas Se han limpiado todo Está jeje GG 4-3 Para misterio Mmm Ay Dios mío Que última partida Eh Bueno Tanto deportivo Saludos ahí Entre los players Mañana misterio contra era En fin tío Una serie de 4-3 Me deja mal sabor De vocal este en closet Me deja bastante mal sabor De vocal en closet Sí que es cierto Que chinos mayas Es muy jodido Para el chino Esa de monitor Pues yo que sé Es que ya lo hemos visto O cuando se le Cuando le decía Que se le minimizaba Que se le minimizaba El juego Era O cuando Daud no escuchaba bien O cuando En esta misma naca Había alguien que Se le apagaba el sonido O que se le ponía muy alto Que se le ponía muy bajo Cosas que ocurren Señores Cosas que ocurren Ganó el chino Sí, sí Ganaba el chino O el chino Ah claro tío Pero el maya El maya es el maya Sí El maya es brutal tío Ay Dios mío Incluso el nómada En varios TGs Y es increíble Bueno En general El maya en TG No destaca Como siquiera Como mucho sería de punta Las águilas en sí mismos En el TG No aportan demasiado Algo se debe hacer ¿Qué hacemos tíos? Si le dices a Misterio Que hay que reiniciar La partida El maya es el maya Y el chino es el chino Eso son cosas básicas Ahí está el chino Está contento Misterio Está contento Mister God No me extraña tío Bueno Ha hecho top 6 Tato No me parece Tampoco decepcionante Pero tampoco Me parece Especialmente Bueno El resultado Creo que estaba ahí Sí que es cierto Que la Se ha decidido En una serie Muy 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 apretada Contra Misterio Muy muy apretada Apretadísima Entre Tato y Mister Yo También se vuelve a confirmar Que Mister Yo Conforme el torneo avanza Cada vez juega mejor En fase de grupo No Misterio Llega Misterio En esta fase final Y es brutal Increíble Dios Sí, sí, sí Yo creo Mira Digo una cosa Lo de Dravídicos Contra Magiares Ha habido un Zip Win Esto me rozaba El Zip Win También También os digo Que esta que estamos Viendo aquí De fondo Esto no debía De perderlo Tato Tenías Tartaro Contra Burgonio Sí, es cierto Que Misterio Juego estupendamente Pero Esta partida Este mapa neutral Ha sido tan importante Ha sido tan crítico Porque no era mala Cidia Ha jugado muy bien En la arena Inimputable Ha jugado muy bien En el mapa de agua Muy bien también Pero Los mapas neutrales Es que los mapas neutrales Son tan importantes Tíos Buf Todo, eh Todo junto, tíos Madre mía Buah Esta ha sido muy buena La arena Ha sido estupendo Bueno, voy a descansar un poquito No sé ahora que va a hacer Niri Si va a poner a jugar al ping pong O lo que sea Y Un par de partidas O las que sean Hasta que me canse Estoy muy cansado Pero Cuando ya La garganta médica basta Por lo menos me gustaría Empezar la serie De Viper Contra Bill Aunque si Viper Está igual que ayer Va a ser muy cortita Ay no, perdón ¿Qué hago? Si que voy a estirar un poco las piernas Esta serie ha sido muy larga Hay 4 horas de El máximo número de partidas 7 partidas 4 horas Ha tenido un buen ritmo Ha sido una muy buena serie De todas maneras Creo que hemos visto muy buenas jugadas Pero Yo Confiaba En que te ganaba Tato Tíos Yo mi porra Del ganador del torneo Está pretty clipeada Antes de que empezara Cuando fueron los qualis Y eso Y dije que La final era Era contra Viper Y que ganaba Viper Yo No puedo ya retractar Me lo dije al principio del torneo Ahora juega Biles Contra Contra el Viborón La Vibora Ha tenido problemas De la vesícula biliar Y no sé qué Esto ha quedado 3 Con 3-4 Ha estado mal Ha estado hospitales Y tal Pero ayer jugó Muy bien Igualmente Entiendo que Con los calmantes O lo que sea Ya está bastante mejor Chino-Maya 50-50 A mí me gusta más El Maya Tomate Tíos No sé Lo que tú digas Yo respeto el Elo Tato Palmo Tato Palmo En la última También es cierto Que en esta última Ha ido al todo Ha ido con todo El chino Ha ido con todo Y el Maya Lo ha tenido Súper fácil Águila 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 Ha cerrado muy bien Qué importante cerrar Tíos Qué importante cerrar Y la de los dravidicos Mira que le salió bien El feudal Pero es que Si lo dejabas vivir Te mataba Y los magiares Completamente inimputables En moraz Que lo vivimos con magiares Lo podría haber hecho con No sé En Arabia sí Sí Bueno en Arabia sí Pero aquí en en closet El Maya Lo tiene mucho más fácil Para llegar al punto La partida que quiere Que es tener Águila Madre mía Bueno voy a estirar Un poquito las piernas Viper contra Viles Un poquito la de los dravia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.